Y, pues, vamos a hacer la presentación de nuestro instructor del día de hoy, que es Esteban Mockos. Te decía que vos querés presentarte, eres el problema, cómpico. Bueno, eres profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. ha estado involucrado en investigación en temas de HFC desde que inició su doctorado en la Universidad también de Buenos Aires, sus líneas actuales de trabajo incluyen sistemas distribuidos de gran escala y las plataformas de cómputo paralelas actualmente es responsable de dos máquinas en Argentina y miembro del Comité Asesor del Sistema Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento también en Argentina entonces, pues bueno, un gusto presentar a Esteban y nos quedamos con su presencia muchas gracias Esteban, estamos contigo muchas gracias René por la presentación yo, bueno, antes de empezar voy a presentar a mi amigo Robinson somos Batman y Robin les dejo a ustedes pensar quién es Batman y quién es Robin pero bueno, vamos a hacer esto ahí está Robinson sonriendo el amigo, compañero de varias batallas vamos a ver este tutorial entre los dos así que yo estoy como figurón pero es un esfuerzo conjunto Robinson siempre dice esto lo doy con los ojos cerrados así que vamos a ver si cierra los ojos y no se queda dormido ese es el primer desafío del día de hoy bueno, vamos a comenzar tenemos ya 19 participantes bueno, entre todos los que están la idea es vamos a comenzar con buen día ahí está todos puse el chat si quieren poner alguna pregunta en el chat si no, entiendo que se pueden pueden levantar la manito como reacción o pueden escribir directamente desmutearse y hacer la pregunta si hay algo que no se entienda vamos a comenzar entonces ahí está a ver si puedo compartir pantalla ahí estamos muy bien espero que se vea razonablemente bien y como dije recién este es un esfuerzo conjunto gracias por el dedito levantado por no se ve con Robinson basado en otros eventos que vimos en el pasado así que esperemos que sea útil vamos a enfocar en el tutorial de hoy en OpenMP que bueno, acá en la presentación que podemos dejar disponible están una mini bio de nosotros de Robinson y mía vamos a enfocarnos en OpenMP OpenMP se usa mucho hay una pelea un poco está muy instalado pero también hay otras herramientas que están queriendo ocupar su lugar yo creo que va a seguir estando por bastante tiempo así que es un buen una buena inversión aprender OpenMP vamos a empezar con lo primero en general cuando todo el mundo aprende a programar o aprende con o empieza con sus primeros ejercicios de programación el foco no está puesto en el hardware o no está puesto en la plataforma que se usa para correr las cosas está puesto más bien en pensar el diseño o en el problema las características del problema que tenemos que resolver y eso si bien puede ser una un primer aproximación interesante o útil para aprender el razonamiento de cómo encarar distintos temas de programación olvidarse de la computadora o de la plataforma que está abajo y los detalles que tienen tiene un costo y ese costo es performance y la performance es clave en el mundo real tenemos quizás para el mismo algoritmo o para el mismo problema para resolver inclusive usando la misma aproximación la misma técnica algorítmica tenemos distintas maneras de encararnos para empezar el ejemplo más burro si quieren pensar de alguna manera tenemos que recorrer una matriz para hacer un procesamiento si lo recorremos por filas o por columnas o si lo almacenamos por filas o por columnas y después lo recorremos por filas o por columnas hacerlo de la manera incorrecta no tiene un costo desde el punto de vista de la corrección del programa el programa va a calcular o a computar lo mismo pero la diferencia en velocidad va a ser infernal por cómo están los calles por cómo se le hace su memoria entonces el impacto del hardware que está dando vueltas que tenemos a disposición me puede hacer una diferencia de 10 veces 20 veces 30 veces 40 veces en performance hacer las cosas bien en el sentido del desempeño de la velocidad o hacerlas sin tener en cuenta el hardware a veces uno lo hace sin tener en cuenta el hardware y tiene suerte las cosas andan personalmente bien otras veces no esta es una frase que a mi me gusta mucho que es una cita de Donald Noth de uno de los libros clásicos de la computación de la programación que dice básicamente que no podés decirte programador si no tenés ni idea del hardware que está por abajo porque después los programas que vos como programador tu desempeño los programas que vas a generar posiblemente anden mal desde el punto de vista de perfil entonces obviar esos detalles que a veces nosotros escondemos o nos queremos abstraer tiene el costo de que el software que generamos que producimos que desarrollamos no necesariamente es o podría andar mucho mejor y muchas veces es la diferencia ah interrumpime Robinson directamente porque si no ok no hay problema ahora te vi la manito pero viste cuando estoy compartiendo la pantalla la manito es la única manera que tengo de ver si no no veo las cosas adelante esteban esteban les está comentando que con mucha frecuencia el programa va a ser correcto pero va a tener problemas de desempeño pero además tenemos un detalle importante en el que lo pensamos a veces el programa va a ser incorrecto ¿por qué? porque el algoritmo está bien hecho pero la plataforma donde tú estás por ejemplo no tiene suficiente caché para enviar los mensajes entonces tú estás pensando que un mensaje se envió correctamente y el hardware que está probado no tienes los recursos para hacerlo como tú quieres y tu algoritmo no va a funcionar bien no es solo un tema de desempeño es también un tema de que con frecuencia si sobre todo cuando estamos trabajando a bajo nivel o queremos hacer cosas muy apegadas a un dispositivo si no conocemos cómo funciona el dispositivo el software aunque se vea bien aunque línea por línea esté correcto el solo hecho de no tener suficiente memoria o suficiente capacidad de envío de mensajes etcétera puede dar por línea entonces es una razón por la cual es importante recordar ese tema muy bien gracias cuando en cualquier momento interrumpime directamente no ningún problema ya sabes que todo funciona así bueno entonces ¿en qué nos vamos a centrar hoy en este tutorial? los nodos las máquinas que tenemos disponibles desde los teléfonos celulares hasta los servidores o los nodos de cómputo de alto desempeño hoy en día usan procesadores que son multinúcleos esto significa desde el punto de vista de la arquitectura que tenemos varias unidades de cómputo que pueden acceder a la misma memoria en este dibujito que está acá en este esquemita nos muestra una idealización de esa situación en la que tenemos en una pastilla diferentes núcleos de cómputo completos que cada uno puede hacer todo correr todo el programa que queremos correr es completo entre ellos cada pastilla accede a una memoria principal donde tenemos la información de nuestro programa entonces tenemos este modelo naturalmente de memoria compartida se basa en esta situación de arquitectura que es todos los procesadores acceden tienen la misma visión de la memoria del sistema y eso se da en todas las plataformas de cómputo que usamos pueden ser notebooks teléfonos como dije recién o nodos de un clúster entonces si uno quisiera para una aplicación poder sacarle provecho a estos recursos vamos a tener que hacerlo usando los procesadores en este nodo o en esta arquitectura que está planteada aquí y para hacerlo vamos a tener que programar de manera de poder colaborar en la resolución no puede correr en cada uno de estos por ejemplo en este caso ocho cores una aplicación distinta bueno tendría un sistema multitarea funcionando cada core va a desempeñarse individualmente y mi problema se va a resolver a la velocidad que me pueda dar un core pero a nosotros nos gustaría poder hacerlo que nuestro problema lo resuelvan varios cores simultáneamente y de alguna manera tratar de bajar ese tiempo total de cómputo ese es nuestro ideal entonces tenemos la disponibilidad de la plataforma tenemos el problema que queremos en el cual queremos involucrar a varios recursos de cómputo varios cores para desempeñarse ¿cómo hacemos para sacarle provecho y cómo hago para yo como programador poder utilizar esos recursos en mi aplicación? entonces en términos de arquitecturas de procesador hay modelos de todos los colores todas tienen la misma situación de compartir memoria y tener la posibilidad de hacer memoria compartida o sea de tener varios núcleos que van al mismo banco de memoria celulares pasa lo mismo ¿sí? nodos de HPC si buscamos en todas las máquinas más rápidas en todos los años van a saber que los nodos de cómputo de esas máquinas gigantescas y supercaras van a estar van a tener también soporte para muchos muchos núcleos dentro de cada nodo o sea la disponibilidad es en cualquier lado vamos a tener acceso a recursos que tienen esta característica entonces como es una necesidad y es algo que fue surgiendo a medida que desde el comienzo digamos de la computación paralela si quieren pensarlo esto de tener varias unidades de cómputo resolviendo el mismo problema en la misma máquina en el mismo nodo surgieron herramientas o surgieron la necesidad primero de tener alguna forma de hacer esto fácil ¿sí? porque programar en paralelo ya lo vamos a ir viendo aún con el soporte de herramientas no es tan fácil y requiere cierto razonamiento requiere es más difícil que hacerlo para un solo core entonces surgió esta primero fue una asociación de distintos vendedores como suele ocurrir en Estados Unidos que se juntan para hacer un estándar y aparece esta esta iniciativa que se llama OpenMP o MP de multiprocesos ¿sí? Open abierto y la idea es dar un estándar una serie de directivas que podrían ser incorporadas a cualquier compilador o sea que es entonces ya vamos viendo vamos a tener un consorcio que se junta y va a proponer un estándar con distintas cosas supuestamente cada vendedor o cada fabricante lo va a implementar en sus propios productos siguiendo esta la idea de este consorcio se ponen todos de acuerdo y decimos vamos a hacer esto esto y esto y todos implementan lo mismo entonces cualquier compilador o cualquier producto que tiene soporte para OpenMP va a seguir como las mismas alineamientos esa idea de este estándar cuando salió o de todos los en general ocurre lo mismo entonces las ventajas principales que tienen el que tienen o que tienen OpenMP o que presentan OpenMP la primera es que bueno al ser un consorcio y haberse puesto todos de acuerdo en qué características en la forma de hacer las cosas me da portabilidad entonces el código que yo voy a generar el código que voy a tener que voy a escribir en principio va a ser independiente de si estoy corriendo en una máquina no sé en un nodo IBM en un nodo Intel en una máquina más chiquita más grande ¿sí? va a estar regalado soporte para que yo pueda usar las mismas instrucciones vamos a poner la primera instrucción que no es de todo correcta pero la misma forma de expresar el paralelismo independientemente de en qué plataforma de hardware voy a tener porque cada vendedor que se puso de acuerdo en este consorcio me implementó las cosas para que yo lo pueda hacer la otra clave que tiene OpenMP es que el programador le esconden un poco los detalles del manejo de los hilos que es el mecanismo que tenemos para poder enviar tareas a los distintos núcleos entonces yo lo que voy a pensar es voy a tener que imaginarme como programador cómo separar mi problema cómo funcionalmente darle trabajo a cada uno de los cores y los detalles de cómo eso se lleva adelante cómo le doy el trabajo a cada uno se encarga justamente la implementación de OpenMP entonces yo voy a pensar más en me voy a enfriar como programador en la parte de pensar el algoritmo y qué cosas va a hacer cada uno de los actores o de los hilos o de los núcleos que voy a tener a disponibilidad y cómo pasa o cómo sucede la magia de que efectivamente cada núcleo se ponga a computar lo que yo le estoy diciendo me queda un poco lejos de lo que yo de mi responsabilidad como programador lo hace solo la herramienta y eso está bueno porque me saca un montón de detalles de los cuales yo no me tengo que enterar de los cuales es complicado entender y ver bien y yo me enfoco en lo que sé que es el problema en sí mismo en pensar cómo voy a distribuir el cómputo en los distintos hilos que tengo a disposición entonces yo como programador me olvido de una parte que va escondida atrás de la herramienta y OpenMP está enfocado estrictamente únicamente en máquinas con memoria compartida no se encarga de otra cosa no intenta resolver lo que no sabe OpenMP se desarrolló y se pensó para máquinas que son muchos núcleos que comparten un banco de memoria y en ese sentido en ese escenario es que me permite realizar o exponer paralelismo de una manera menos dolorosa que si tuviera que controlar todos los detalles ya vamos a ver en general sí tienes una ventonita negra que debe ser esa es que es la carita de la gente la corro ahí supuestamente sí sup tendría que esconderla pero no lo hace no no perfecto ya viene gracias sí veo si alguno levanta la mano lo puedo ver ahí si no me lo me lo esconde si tiene alguna duda levanta la mano sí el chat no lo esconde cuando yo comparto pantalla así que no sé Robinson si vos ves el chat y alguno hace una pregunta algo que no queda claro o necesita aclaración interrumpime y no hay ningún problema tranquilo estoy aquí al tanto genial esteban da una pregunta dale sí sí sirve OpenMP para cores que tienen memoria propia y comparten un banco de memoria o no es simplemente qué significa tener memoria propia como una especie de no soy de computación pero es como una especie de caché bueno caché por eso te pregunté qué significaba tener memoria propia porque era una arquitectura un poco rara memoria propia hoy en día todas las plataformas de cómputo tienen distintos núcleos en ese esquemita que yo puse antes está escondido el caché porque el caché en principio es transparente para el programador vos no podés usarlo lo usás pero sin darte cuenta entonces efectivamente OpenMP funciona en ese setup que tenés en cualquier máquina que es un núcleo el núcleo con su caché o la jerarquía de memoria y la memoria principal pero cada núcleo a veces tiene normalmente tiene su propio caché y después tiene distintos niveles cachés más grandes que van compartiendo hasta que llegan a la memoria principal pero sí está pensado porque es lo que hay así que no es que tiene que hacer ningún esfuerzo OpenMP para soportar eso ok perfecto gracias pasa que desde el punto de vista si querés concepto de la arquitectura como los cachés son transparentes o sea se van llenando y se usan sin que controlados por el uso porque yo como programador le diría pon esto acá o guardar esto acá entonces es como que está escondido bueno entonces volviendo si hay una más si hay preguntas disparen no hay ningún problema disparenlas en cualquier momento Robinson no se ofende y yo menos bueno entonces le decía las características principales es portable entonces puedo correr el código que yo produzco en distintas plataformas inclusive en distintas puedo usar distintos productos de compiladores o suite de compiladores distintos todos hoy en día tienen soporte para OpenMP distintas marcas tienen soporte y OpenMP al ser un estándar funciona igual en todos los en todos los productos igual en cuanto a la funcionalidad para él no igual en cuanto a eficiencia ¿sí? después el programador le esconde en una parte molesta que es manejar explícitamente los hilos y decir corre esto en cada uno de los hilos eso lo hace la herramienta por nosotros entonces está bueno y se enfoca en arquitectura de memoria compartida entonces yo pienso cómo separar mi problema cómo organizar la resolución del problema dentro de esa arquitectura de memoria compartida que significa tengo varios trabajadores varios núcleos trabajando tratando de compartir la resolución de un problema y yo tengo que pensar en eso cómo hacer para compartir esa resolución de un problema cómo hacer para que colaboren eficientemente y la herramienta me brinda la forma de yo delegar lo que tiene que resolver cada uno de estos actores de una manera más o menos poco dolorosa que es lo que vamos a ver en el resto del tutorial cómo hacer eso otra de las ventajas ¿sí? que tiene es interesante una de las cosas más interesantes que tiene es que de la manera que está diseñado PNMP me permite correr el código secuencialmente sin que cambie o sea yo le agrego cosas esta es la parte una de las cosas interesantes de diseño que tiene PNMP yo para volver paralelo a mi código le agrego algunas lo que vamos a ver que son directivas no son instrucciones no modifico el programa sino digo con directivas al compilador esta parte es paralela esta parte es secuencial le voy dando como órdenes apuntadas a la parte de paralización le agrego cosas pero esas cosas que yo agrego solamente las entiende OpenMP si yo compilo mi código como antes de alguna manera voy a volver a mi versión secuencial entonces yo parto de una versión a veces que lo que ocurre resuelvo mi problema secuencialmente después quiero hacerlo en paralelo usando varios núcleos bueno le analizo mi código me fijo donde conviene hacer las cosas y le agrego directivas en las partes que yo considero que tienen que ser exponer el paralelismo pero después si yo le digo no compiles con OpenMP sigo teniendo el código original recupero el código que tenía desde el principio eso está bueno puedo comprobar que estoy haciendo las cosas bien por ejemplo y está pensado OpenMP para ser un producto o una herramienta que escale bien que yo le pueda cuando uno dice habla de escalabilidad que sea altamente escalable se refiere a que voy a tener la posibilidad de agregarle más recursos al problema que yo quiero resolver y que el tiempo baje también vamos a ver que eso no siempre pasa desgraciadamente por suerte desgraciadamente depende de cómo quieran verlo entonces la escalabilidad que es un poco lo que les decía recién ocurre en muchas aplicaciones está estudiado y es parte del diseño de las aplicaciones que uno no puede poner tantos recursos como quiera para bajar el tiempo si uno analiza el tiempo de cómputo en función de los recursos que yo le voy poniendo a medida que aumento la cantidad de recursos va bajando el tiempo o sea que van haciéndolo más rápido van colaborando mejor y en un momento todas las aplicaciones tienen un momento en el cual yo agrego más recursos y el tiempo deja de bajar o baja cada vez más despacito voy agregando más recursos otro procesador y en vez de me baja un 5% del tiempo total estoy poniendo un procesador entero y me baja solamente un 5% y si le sigo poniendo recursos puede ocurrir que el tiempo empieza a subir es decir que todo lo que yo tengo que hacer para que colaboren todo lo agregado para que pueda poder exponer paralelismo es decir que todos los núcleos puedan trabajar en el mismo problema se vuelve tan trabajoso que está más tiempo en mi sistema haciendo esa sincronización de trabajo entre los distintos procesadores que haciendo algo efectivo que haciendo cómputo efectivo y eso ocurre en general cuando cuando tengo tan poco trabajo para ser efectivo para cada para cada núcleo para cada procesador o para cada hilo respecto a cuánto tiempo tengo que estar esperando que el resto termine si si y eso pasa independientemente de lo que yo quisiera si a veces es porque tengo que agrandar mi problema entonces darle más trabajo a cada uno de los núcleos o a veces porque efectivamente mi mi aplicación no no permite sacar el sacarle sacarle jugo a estos núcleos y tengo que usarla con menos núcleos simplemente si no me queda otra ese análisis depende de la aplicación y del escenario que yo quiero correr no hay una respuesta general para saber cuántos recursos le tengo que poner a a mi a mi a cuántos recursos tengo que pedir y asignar a mi aplicación y que se mantenga dentro de una buena relación de eficiencia ¿sí? eficiente en el sentido de que yo le agrego más recursos y eso y el tiempo se nota impacta en una disminución notable cuando eso deja pasar deja de tener sentido seguir poniéndole recursos a eso porque la disminución de tiempo empieza siendo cada vez más marginal hasta que después empieza a subir o sea que agrego uso más dinero y tardo más más dinero en tiempo de cómputo ¿no? en recursos computacionales y como decía es una situación que uno tiene que mirar caso por caso cuando uno va corriendo la aplicación varias veces ya tiene experiencia sabe cómo se comporta cuando es la primera vez que uno la corre tendría que hacer este análisis ¿sí? de decir bueno voy agregándole procesadores a un problema dado y me fijo cómo responde ¿sí? cómo responde es cuánto demora en correr para este caso cuánto demora en correr si le pongo dos procesadores cuánto demora en correr si le pongo cuatro cuánto demora en correr si le pongo ocho cuánto demora y así y vamos haciendo un grafiquito y lo vemos clarísimo es evidente se ve cómo va bajando el tiempo de cómputo hasta que en algún momento se empieza como a planchar y se mantiene constante independientemente de cuántos recursos lo ponga y si le sigo agregando recursos más procesadores empieza a subir el tiempo y parece una prueba a veces ocurre que en la misma aplicación usa una otra opción del programa porque usa otro camino de cómputo de otras cuentas y este desempeño o esta respuesta es distinta a veces cuando uno prueba un problema un poco más grande también cambia es muy dependiente de lo que queremos correr y el que mejor sabe lo que o debería saber qué es lo que tiene que correr y cómo correrlo somos nosotros si no lo sabemos lo vamos a tener que aprender bueno cosas con las cuales vamos a lidiar en general sí Robinson ¿puedes ir a la mía anterior por favor? está fíjense para los para los chicos en la segunda oración allí a veces uno puede pensar que tener que tener un hilo de ejecución por cada core físico es la situación ideal es decir apropiarnos de toda la máquina pero en pruebas prácticas con muchísima frecuencia pareciera más bien ser la norma tener algunos hilos de ejecución más que máquinas físicas que el core físico lleva a programas más eficientes eso es una una anomalía que parece que parece extraña pero tiene una explicación en la forma que el sistema operativo maneja los hilos a bajo nivel por un tema de esperas entonces si tú tienes vamos a ponerlo en términos sencillos si tienes cuatro procesadores y tienes cuatro unidades de cómputo y alguna de esas unidades de cómputo momentáneamente tiene que quedar en espera de un resultado el procesador no se está usando pero si tienes cuatro procesadores y tienes seis unidades de cómputo y en un procesador hay dos unidades de cómputo es posible que una de ellas esté en algún momento esperando un resultado no está haciendo nada y el otro entonces aproveche el hardware entonces esos son los detalles que se van aprendiendo en la práctica y para eso no hay una receta estricta y lo que decía muy bien Esteban eso es probándolo con el número de hilos con el número de cores físicos porque cada problema puede ser ligeramente pero es un tema interesante no hay una receta fija que diga cuál es el número ideal de hilos de ejecución o de cores para un problema determinado Gracias Robinson sí, sí, sí está buena la aclaración sí, hay que probar las cosas no queda otra eso es la no, si quiero un resumen es cada aplicación en cada máquina hay que probarla porque puede tener diferentes comportamientos inclusive en distintos servidores por justamente lo que decía Robinson el sistema operativo puede jugar un rol el caché puede jugar otro rol el tipo de procesador que tenemos entonces hay que hacer un poquito este estudio de ver cómo se comporta nuestra aplicación en la máquina que vamos a probar es parte de lo que tenemos que tomar como una práctica habitual y acá vienen los problemas hay dos cosas mencionadas en este slide que son una de ellas yo la vendí como una ventaja hace un rato y ahora parece que se la desventaja y lo es que me esconda el sistema la herramienta el manejo de los hilos en general es una ventaja porque me olvido de un montón de cosas de un montón de detalles que no tengo que aprender y lo hace alguien por mí y la contra de eso es que ese proceso justamente al estar escondido esa manipulación de hilos y cómo se crean y demás si hay algún problema no sé qué no sé a quién preguntárselo entonces es complicado cuando las cosas fallan entender qué pasa y entonces uno empieza a pensar si falla cuando las fallas son sutiles a veces los errores pueden ser cosas que una cuenta que está mal entonces que debería dar una cosa yo estoy seguro que debería dar un valor y me está dando otro entonces no sabés si estás pensándolo vos mal el problema si estás cerrándole en algún detalle de cómo está haciendo el cómputo si es un error de la herramienta siempre pueden existir los backstores está bien que OpenMP lleva ya no sé 30 años de desarrollo pero siempre puedo tener la mala suerte de pegarle un back y que estemos haciendo las cosas bien y la herramienta esté haciendo las cosas mal a uno le gusta creerse que puede ocurrir eso pero bueno es poco habitual pero puedo pasar y vaguear saber encontrar un error en un programa en esta situación en la cual están corriendo ya normalmente o sea divaguear un problema que está separado en varios núcleos no es trivial para nada es complejo es complejo porque muchos de los errores lo vamos a empezar a ver con con los ejercicios que están más adelante surgen a veces sí y a veces no o sea no son tan fáciles de repetir las circunstancias que hacen aparecer un error y hay veces que un error aparece en se tienen que dar ciertas condiciones para que aparezca y hacer que esas condiciones ocurran no es fácil se tiene que tener mala o buena suerte y eso ocurre por ahí de vez en cuando entonces vos probás el problema una vez te anda bien lo probás otra vez te anda bien lo probás te anda mal lo volvés a probar te anda bien lo llamamos la paradoja del estudiante el programa funciona perfecto hasta que el profesor hasta que se va a mostrar hasta que lo entregue al profesor y parte de la paradoja es que por ahí lo probaste en tu máquina y en tu máquina siempre anda bien y lo probaste en otra y es cuando empieza a fallar es para parar es una cámara oculta me están haciendo y a veces y pasa pasa porque justo la condición que hace surgir ese error que vos vos escribiste en tu programa no pasaba en la máquina en la cual estabas probando por no sé cantidad de hilos por cantidad de memoria por el problema que usaste para probar entonces cambias alguna de esas cosas cuando haces la entrega que puede ser inclusive la máquina en la cual vas a correr o que la apruebe el profesor y surge un error decir pero me están cargando y no es así y encontrar eso y entender dónde está la causa de esa situación es complejo porque si es difícil hacer que las cosas ocurran es difícil poder hacer el seguimiento para encontrar en qué momento empieza a andar mal y otra de las cosas que a veces pasa las cosas son maravillosas es bueno encontrás el error lo puedes hacer lo encontrás las condiciones en las cuales ocurre siempre buenísimo lo voy a resolver le pones un print en algún lado para ver qué está pasando ese print arregla el error lo sacas se rompe lo pones lo como un print y si a veces ocurre a mí me ha pasado cosas no con OpenMP con otras herramientas de poner prints y arreglar y que el error desaparezca y no puede reproducirlo sacar el print y que el error surja pero es interesante sobre todo para los estudiantes más jóvenes pensar por qué ocurre eso a nosotros nos ocurría mucho con OpenMP cuando mezclábamos OpenMP y MPI el tema de los prints y resulta que la librería que hace el print tiene que apropiarse temporalmente del buffer de entrada y salida y en esa operación el delay que genera esa operación porque un print es una operación lenta el delay que generaba esa operación daba tiempo a que los hilos se coordinaran si le quitabas el print era muy rápido y a veces se descoordinaba esas cosas pueden ocurrir entonces hay instrucciones mejores que el print para hacer eso pero esas cosas ocurren y no es magia y a veces no es un chiste es la verdad cuando utilizamos una operación de entrada y salida se afectan algunas condiciones del caché que te afectan tu programa pero es importante irlo conociendo son cosas curiosidades que se van aprendiendo efectivamente uno no quisiera aprenderlas pero las tiene que aprender otra de las de las cosas que uno quisiera saber es si una aplicación anda bien están andando bien o están dando ahora sí te veo apareciste en mis cuatro cámaras iniciales Robinson que bueno anda bien o anda mal en qué sentido en ese sentido vamos a pensar en eficiencia también lo podemos pensar en cuanto a corrección del programa o sea que esté siendo bien las cuentas o las operaciones respecto a lo que yo espero y eso podemos mirar el código imagínanoslo pero en general necesitamos algún soporte de algo de correr el programa y que una herramienta nos diga lo que dice en la jerga profile la aplicación nos dé un perfil de funcionamiento y ver si estamos usando bien los recursos o no por ejemplo si estamos usando bien o no qué significa que todos los núcleos estén haciendo un uso eficiente de su tiempo estén computando cosas útiles en lugar de estar esperando por ejemplo que todo termine entonces hay algunas herramientas que existen para hacer este análisis acá está mencionada Bygrain se usa muchísimo especialmente para encontrar pérdidas de memoria y para ver análisis de caché es muy muy poderoso para eso se basa en que vos corres tenés que instrumentar tu código instrumentar es compilarlo con alguna biblioteca adicional o linkearlo con una biblioteca adicional lo modificas en algún sentido leve entonces esta herramienta va capturando los eventos y va haciendo un análisis de lo que va haciendo tu programa eso es en general la forma de sacar un perfil de funcionamiento de todos los programas es agarro ejecuto mi programa con alguna adicional o en algún ambiente controlado que puede ir viendo que está haciendo y después me lo da un reporte gráfico de ese comportamiento Bygrain es open source se puede usar si está el apt-get es directo Vampire también es open source se puede usar también está muy bien después está el Paraver que lo desarrolló en Barcelona creo que es el es el que está ahí mostrado en la figurita y la idea de todas estas herramientas es que te ayuden a ver si están qué están haciendo los núcleos durante la ejecución de tu programa en el sentido de si están haciendo cuentas que sean eficientes o necesarias para tu cómputo o están esperando que algún otro termine entonces uno puede ir viendo qué está haciendo cada núcleo y de alguna manera entender si estamos separando bien el trabajo o no por ejemplo y si lo están haciendo en el orden correcto eso ayuda mucho acá por ejemplo en el grafiquito tenemos como distintos colores que me significan si la aplicación está haciendo por ejemplo entrada-salida si está esperando para que resolver algún algún acceso a un recurso compartido o si está haciendo cómputo entonces esa visión gráfica me ayuda para ver si hay algún por ejemplo alguno de los núcleos que está desbalanceado que está más tiempo mucho más tiempo esperando de lo que debería eso es muy útil y es necesario cuando tenemos alguna aplicación más o menos razonable para entender bueno después hay algunas otras iniciativas que tienen monitoreo en runtime o sea que está está bueno porque yo pongo el Vampire el Valgrin corro la aplicación y me genera un reporte que analizo post-mortem si quieren ver también es interesante poder ver si estoy corriendo algo en forma de real time ir viendo cuál es el desempeño mientras está corriendo y estas hay herramientas que me permiten hacer eso y bueno acá está mencionado OMPT Estado Paris que es de los alemanes si buscan seguramente habrá cosas porque salen cosas todos los días que van que van aportando en la comunidad si es hay que estar mirando todo el tiempo porque siempre aparecen cosas cosas interesantes o herramientas que agrupan distintos submódulos que apuntan al tema de performance en HPC y en memoria compartida en particular así que hay que estar atento bueno y acá vemos con más detalles de cosas que podemos tener problemas con OpenMP primero que lo conté al principio medio al pasar es bueno es algo que en general es el modelo cómputo que tenemos desde el multivista del procesador que es que los calles son transparentes o sea tenemos los procesadores tienen calles todos los procesadores tienen calles distintos niveles de calles es el por aquí lo que esta pirámide me representa lo que se llama la jerarquía de memoria cuanto más arriba es más chica y más rápido cuanto más abajo es más barata y más lenta y mayor capacidad entonces si yo estoy en la memoria más rápida es más chiquita entonces no tengo espacio para todo lo que quiera y voy bajando usando los niveles más lentos de almacenamiento para guardar las cosas y voy trayendo a la memoria más rápido para trabajar descargo de ahí y voy a volver a buscar y los calles o el calle me sirve como un almacenamiento intermedio entre la memoria principal que es lenta y el procesador que es rapidísimo los registros del procesador que son rápidos pero desde el punto de vista del programador yo no tengo un control de qué meter en calle y cómo meter y cuándo meter qué cosas elegir es la noción esta de transparencia del calle y OpenMP sigue esa misma filosofía no inventa nada de ese sentido sino que yo como programador no sé muy bien qué cosas puedo agregar o qué cosas voy a tener en el calle puedo saber después analizar qué cosas van a ir a calle y es algo que yo tendría que hacer como programador porque eso me puede dar un boost de eficiencia pero no puedo controlarlo lo que puedo hacer es indirectamente controlarlo cómo es indirectamente y bueno cambiando cómo se acceden a las variables qué variable leo primero qué variable uso primero cambiar el orden de las instrucciones a veces ayuda a que el calle se comporte mejor como dije al principio cómo se recorren a veces las matrices o los arreglos también ayuda son pequeños detalles que me pueden ayudar pero OpenMP no me da nada como tampoco me dan los lenguajes en general para poder hacerlo explícito ayudar en ese sentido no me agrega ninguna ninguna asistencia otra de las cosas que ocurren en general es que crear un hilo es caro dijimos tenemos los distintos núcleos dentro de un nodo dentro de un servidor o el nodo de HPC o mi teléfono para poder delegar decir que trabaje cada uno de esos núcleos en mi problema lo que voy a hacer es asignar un hilo de cómputo o más de uno a cada uno de esos núcleos pero la creación de cada uno de esos hilos de cómputo cuesta tiempo porque es una cuestión administrativa tiene que ir al sistema operativo crear inicializar tablas poner datos en algunos lugares eso lleva tiempo y ese si mi problema si lo que tengo que resolver no es suficientemente grande para para tener suficientes cosas que hacer por ahí el tiempo este de administración de hilos me lleve más que lo que me lleva resolver mi problema ¿sí? y eso tenemos que verlo nosotros ocurre que es una evaluación que uno tiene que hacer o sea si tiene sentido usar muchos hilos para este problema bueno tiene sentido si va a demorar una cantidad de tiempo en resolverse si es muy poquito no me conviene voy a estar más tiempo haciendo toda la inicialización de la parte administrativa de manejo de hilos que haciendo cómputo efectivo ¿hasta acá vamos bien? ¿se va entendiendo? Robinson ¿entendiste? nada nada perfecto entonces vamos bien si vos no entendés estamos bien bueno y algunas cosas esto es cosas que no son OpenMP y está bueno por las dudas aclararla yo lo tiré hace un poquito lo vamos a ver en un ejemplo más adelante que OpenMP yo parto de mi código si queremos pensarlo secuencial serial y le voy a agregar de alguna manera cosas que son como metadistrucciones o sea no voy a agregarle cosas en C sino le voy a agregar distintas directivas le voy a informar al compilador que el compilador a su vez se va a apoyar en el soporte OpenMP para poder indicar bueno acá empiezo a ejecutar una zona que va a ser ejecutada en paralelo acá termina esa zona en paralelo acá empiezo otra vez y de alguna manera de esa manera guío el paralelismo entonces OpenMP no es si bien incluye una serie de bibliotecas y de herramientas para runtime no es una biblioteca en sí mismo yo lo voy a disponibilizar el uso de recursos paralelos a través de estas directivas que voy a agregar a mi programa y como dijimos al principio OpenMP no está pensado para dar soporte a nodos o una máquina con memoria distribuida siempre estamos en el ambiente memoria compartida que es un solo nodo una sola máquina en la cual los distintos núcleos acceden con su caballé como dijimos al principio al mismo banco de memoria para eso funciona en memoria distribuida vamos a usar MPI que es el tutorial que vamos a dar a la tarde para aquellos que se han ya notado también disfrutarán del otro tutorial también y como solo para reforzar y que tengamos claro cuál es el alcance de OpenMP OpenMP no define un nuevo lenguaje de programación OpenMP se inserta en el programa que yo ya escribí en mi lenguaje de programación en general C o C++ que es la opción de facto digamos pero si no puede ser Fortran si te gusta mucho Fortran y para de contar si son esas dos me parece si no me acuerdo vale al menos la que yo he usado no sé si hay alguna pre-escondida soporte OpenMP para alguna otra cosa pero no es que tenés un nuevo lenguaje tenés que aprender algo sino simplemente simplemente entre comillas lo que uno hace es ya usás el lenguaje que dominás C Fortran para escribir tu código de simulación numérica y le agregás le pones cosas en otra cosa no es en el lenguaje en C sino son directivas de compilador para poder exponer el paralelismo o sea que no es un lenguaje nuevo sino que es un agregado un lenguaje existente y lo otro que no hace OpenMP es resolver las cosas por vos pensar cómo separar el trabajo en los distintos núcleos es decir los distintos hilos que van a colaborar en la resolución de tu problema lo tenés que hacer vos como programador OpenMP te va a dar las herramientas para que esos hilos que uno va el trabajo que uno le va a dar a los distintos hilos se haga de manera con poco dolor de alguna manera que no sea tan tan cruento tener que aprender muchos detalles manejar llamarse al sistema operativo creación puntual que sea algo que se acerque lo decimos alto nivel que se acerque a una construcción que yo diga bueno esta parte este ciclo va a ser un paralelo y el sistema la herramienta OpenMP va a agarrar ese ciclo que yo estaba haciendo que era muy largo lo va a partir en pedazos y le va a dar cada pedazo a cada uno de los núcleos eso es lo que a mí me gusta porque yo digo bueno conceptualmente yo tengo un ciclo grande que es muy complejo y es muy costoso de computar lo separo en partes y cada uno lo resuelve cada uno de los núcleos entonces ese ciclo le bajo el tiempo total de computa pero yo le digo le voy a tener que decir hace eso si yo no le pongo la directiva que indica a OpenMP paralizar este ciclo no lo va a hacer por sí mismo no va a hacer ningún análisis automático para ver qué parte corresponde paralizar ni me va a generar código paralelo ni nada por el estilo eso es bueno y eso es malo es bueno en el sentido que yo tengo control de qué parte qué sección del código voy a paralizar y eso me da la potencialidad de sacarle mejor jugo al uso de los recursos y es malo porque tengo que pensar un poco más y voy a tener que programar voy a tener que diseñar quizás a veces inclusive me va a poner en la obligación de pensar cómo resolver las cosas de manera distinta por ahí no me alcanza con agregar la directiva sino que voy a tener que pensar el algoritmo de otra manera para poder ejecutarlo mejor en paralelo esta está buenísima esta me encanta esta frase también que dice la optimización prematura es la raíz de todos los males es un poco fuerte esta frase pero no deja de ser bastante cierta en muchos casos que uno empieza como loco a querer optimizar antes de estar seguro que el código funcione y las cosas hay que hacerlas en etapas bueno primer ejemplo esto es un código OpenMP basado en un programa en C si no saben C o hace mucho que no programan C bueno van a tener que meter C porque es OpenMP naturalmente funciona sobre así entonces lo que tenemos es un programa básico en C un Hello World en C que fíjense que tenemos esto es C plano declaramos la la función main esto es un printf el exit esto no hay nada que que me llame la atención si ya programé antes en C lo único que me tiene que venir así rápidamente a la a la me llame la atención y traérmelo a la vista es este esta construcción esta esta línea que dice cardinal o numeral pragma o hashtag como me gustan pragma o MP paralel esta es la manera que yo tengo el tipo de cosas que yo voy a usar en OPMP para indicarle justamente al soporte de la herramienta tenés que hacer algo este simbolito es lo que se usa en C para indicar lo que sigue es una instrucción estoy hablando al compilador así como el include tiene ese simbolito al principio el pragma también el include genera en C disponibilizar las funciones que están definidas o los métodos que están definidos en este archivo en este caso es pragma es sabe el compilador que le está hablando a la parte de OPMP cuando yo le pongo esta 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 palabrita ¿sí? hashtag o numeral pragma dice OMP le está hablando el programador me quiere quiere decirle algo a la a la parte de OPMP y después dice paralel entonces lo que le estoy diciendo en este caso a OPMP es a partir de aquí lo que sigue el bloque de instrucciones que sigue se ejecuta en paralelo y eso en definitiva ¿qué va a producir? va a producir que voy a tener un nodo con muchos núcleos y cada uno de esos núcleos va a ejecutar esta instrucción ¿sí? el bloque de instrucciones que sigue que en particular es una sola instrucción ¿está bien? entonces de esa manera yo controlo como programador qué es lo que se ejecuta en paralelo y cuándo empiezan a usarse los recursos paralelos tengo esta instrucción lo que sigue ¿sí? se abre se va a ejecutar cada uno de los núcleos que yo tenga configurados para usar o tenga permitidos usar en ese sistema va a ejecutar esta instrucción Robinson ¿hacemos ahora el ejemplo este en Waino? esperamos un poco sí vamos a antes de hacer el ejercicio te voy a pedir que dejes de compartir para compartir yo algo acá dale perfecto en el chat les acabo de enviar un 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 Excel sí un Excel por favor los que están conectados ya tenemos 39 participantes conectados quitando a Esteban y a mí y a un par de personas más de la organización son como 35 estudiantes en ese archivo Excel están su nombre y una cuenta al lado ok yo voy a mostrarlo acá lo voy a mostrar en la pantalla pero por favor descarguenlo cada quien y véanlo cada quien por favor ya les voy a dar las instrucciones ok si ven mi pantalla compartida si se ve Esteban perfecto por ejemplo por tomar un nombre Gabriela Díaz Cortés su cuenta es Evento 09 Navin Karna Evento 13 Pablo Pereira Evento 19 y así sucesivamente ¿qué van a hacer con esa cuenta? para que tengan el hands on por favor si alguien tiene una duda o a alguien no le está funcionando por favor levante la mano o active ese micrófono se van a conectar a la siguiente cuenta van a hacer un Secure Shell en su sistema operativo lo pueden utilizar utilizando cualquier herramienta como SSH como sí si están en perdón si están en Linux abren una terminal y ya está disponible si tienen Windows lo más habitual es usar Putty que lo pueden bajar es open source que se yo exactamente pueden usar Putty y pueden usar Bitbyce también es open source Secure Shell Client no es open source pero es gratuito también lo pueden descargar lo que ustedes quieran el asunto es que vamos a conectarnos de manera remota a esta máquina fíjense que yo tengo evento 01 pero digamos que un número arbitrario evento 24 por ejemplo vamos a hacer un Secure Shell evento el número que me tocó 24 por ejemplo es solo un ejemplo ese sería correspondería con el usuario si van a usar otra herramienta que les pide no sé les pide que ingresen los datos de la conexión evento 24 es el nombre de usuario sí señor entonces se van a conectar allí evento 24 arroba toktoc punto sc3 punto uis punto edu punto ceo esa es la esa es la conexión sc3 punto uis punto edu punto ceo perdón aquí es uis ceo 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 si no va a ser a cuba y ojo si no es interesante esto es una máquina que está en el centro de super cómputo de de la universidad industrial de santander en colombia que es quien amablemente nos da acceso al cluster para para estos ejemplos entonces nos conectamos acá y el password disculpen el password olvidé colocarlo en el en el correo pero ya lo voy a pasar por el chat en el chat voy a colocar el password el password para todos es mí la palabra paz guión bajo dos cero veintiuno numeral ese es el password lo acabo de escribir en el en el chat de de zoom p mayúscula ass guión bajo dos cero veintiuno numeral cuando se conecten a ese van a una vez que se conecten van a entrar exactamente en esta consola que ustedes están viendo en pantalla voy a dar un minuto que todos se conecten allí ahí no vamos a trabajar en esta arquitectura ese es el front end es una máquina de muy pocas prestaciones que se utiliza solamente para acceder luego de esa máquina tenemos que pasar al cluster y de hecho cuando pasamos al cluster el nodo donde nos conectamos también es una máquina de bajas prestaciones pero es la que utilizamos para docencia este el cluster de producción el cluster con altos recursos de cómputo todavía ahí todavía está un poco más adentro digamoslo así una vez que nos conectamos acá espero que ya todos hayan llegado acá entonces hacemos un secure shell guane guane se escribe así como los también y al hacer el secure shell guane deberían ver algo como lo que se está mostrando en pantalla me sale un momento y volverlo a hacer para que lo vean todo van a hacer un secure shell guane que es el 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 modo que vamos a utilizar para ejecutar nuestros ejercicios y debería aparecerle una interfaz como esta unos segundos más para que todos se conecten si alguien tiene problemas por favor indíquelo en el chat miren el password no te confundas con el o secure shell guane no debe pedir la contraseña una vez que ustedes entran a a toktok es el mismo usuario y la misma contraseña todos deben ser exactamente la misma indíqueme por favor es el mismo password y recuerden que el password en el chat se lo voy a escribir no tuve la la precaución de hacerlo en el excel en el chat les estoy escribiendo el password que se utiliza pss guión bajo dos cero no se confunda dos o perdón no se confunda dos o cero una o minúscula dos o cero veintiuno gato ese es el password si no escribí la i en la terminal también es la misma cosa si así se ve porque decía que está en la pantalla ahí está porque entre la o y el y el pusiste una o minúscula ese es el password una o minúscula ok entonces recuerden los pasos el primer paso es hacer un secure shell un secure shell a esta cuenta con su cuenta digamos de nuevo evento 12 por ejemplo el que les haya tocado el que les haya tocado por favor revisen el excel no se metan en las cuentas de los demás esta cuenta de tomo no tiene nada está vacía ok pero también hacen un ejercicio pueden estar interfiriendo con el resto de sus compañeros aquí es donde van a entrar toptop.sc3.uis.edu.co con el password que está marcado acá que lo estoy resaltando te dejo un ratito a cargo de la nave que voy a hacer unas consultas y vengo ¿sí? sí ya vuelvo y una vez gracias Esteban y una vez que nos haces no, gracias a vos por ayudarme una vez que nos conectamos acá al toptop entramos en debemos hacer un secure shell a guane eso es todo el 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 misterio ¿ok? hoy ni a mí tampoco me funciona el password ya intenté 20 veces con el con el permiso usted me voy a desconectar voy a hacer la conexión desde mi máquina que eso puede estar utilizando que no lo deje conectarse sí hola estoy usando una terminal linux común y corriente yo lo mismo el problema es la password me acabo de conectar con el evento 42 con el password funciona perfectamente Christian ahí estoy ahora pude gracias disculpe yo estoy con windows en putty no estoy seguro cómo entrar en putty tienes que abrir una una conexión y te va a pedir por separado es probable que sea una interfaz parecida a esta les voy a mostrar una interfaz parecida a esta entonces en el host vas a colocar top top punto sc3 punto utis punto en punto ceo y luego el evento el usuario que te tocó y el password que te tocó ahí está nos estoy desconectando de esta cuenta por favor conétense todo yo me voy a conectar a mi cuenta que es la cuenta cero hola bueno bueno dígame para guane yo ya me conecté para guane guano guane guane no hay contraseña ¿verdad? es la misma es la misma sí no tienes que hacer nada aquí lo estoy remarcando lo ven en rojo en la pantalla sí y uso la misma contraseña yo acabo de entrar en top top y simplemente hago secure shell guane y ya debe aparecerle una interfaz como esta navín recuerde que el password lo voy a volver a escribir en pantalla para que lo vea guión bajo dos cero dos cero dos cuno datos recuerden que no es un cero es una o minúscula es una o pequeña entonces es p a es es guión bajo dos o dos uno numeral chequen en sus teclados a ver si si está todo bien bien para no trazar más una vez que entramos en guane ya todos están en guane o en el momento que entren a guane voy a escribir estas pequeñas instrucciones las voy a escribir en el excel para volverlo a compartir van a buscar estos archivos ls cmp tutorials y van a conseguir los códigos fuentes que están hechos para estas dos para estos dos tutoriales openmp y mpi en el caso vuestro os vais a conectar con vais a copiar cp m tutorial openmp en su carpeta local cp menos r perdón vas a hacer exactamente este comando es decir vas a conectar vas a copiar lo que está en este directorio openmp y lo vas a copiar en el directorio local yo no lo voy a hacer porque ya yo lo tengo recuerden la ruta es tutorials esta es la ruta que deben escribir navín informe por favor si se puede conectar si si se puede conectar gracias perfecto bien entonces si nadie más me indica que hay problemas en el chat todos deberíamos cuando vean cuando veáis el contenido de ese directorio de esa carpeta perdón yo no me deja colocar la contraseña no me deja escribirla no estoy seguro porque eso fue está usando Ramiro estoy con la terminal de linux en ubuntu entonces Ramiro solo debes hacer cuéntate tu evento 17 evento 17 solo deberías hacer el cuidado por favor y ten mucho cuidado con el con el dominio tienes que escribirlo bien es esto evento 17 arroba top top punto sc3 punto uis punto edu punto cebo eso es todo lo que deberías hacer en tu máquina ahí agarró no sé por qué hice bueno te voy a haber escrito algo mal buenísimo gracias es usted Fausto el que tenía problemas Ramiro si es la contraseña estoy con el bitwiz y bueno me regresa la ventanita de reingresar password y no logro ingresar porque la estás colocando mal probablemente aquí en password el método inicial tiene que ser password acá lo ves si porque por defecto el bien es password exactamente que les dimos hace un momento p mayúscula a ss guión bajo 2 0 2 1 numerado ok para para no para no atrasarnos más que son una cantidad de ejercicios yo voy a hacer eso rápidamente voy a escribir acá y se lo voy a volver a compartir para que las personas que están teniendo problemas lo puedan seguir paso a paso mientras avanzamos ok ok recuerden que el paso tiene un guión bajo paz guión bajo 2021 con una chau ok y voy a continuar les voy a compartir ese archivo de nuevo para poder seguir perdón, nada más repito es LSTMP Tutoriales y ya bueno, estoy viendo esto perdón, perdón, ya listo por el chat les estoy compartiendo el Excel donde está toda la información bien entonces si hicimos la cosa correctamente debemos tener esta cantidad de código fuente el primer ejercicio y ahora sí voy a compartir las láminas el primer ejercicio el lojón está vacío todo lojón está vacío esmeralda ustedes deben copiar los archivos estas cuentas son de enseñanza no tienen nada se crean y ya mañana están borradas recuerden que deben copiar estos archivos deben copiarlos ustedes a sus cuentas y están disponibles acá ahí están los archivos entonces ustedes deben copiarlo copiarlo completo el directorio a su carpeta local eso es lo que deben hacer bien pero una vez que lo hagan déjenme abortar esto una vez que lo hagan deberían ver estos archivos que están acá entonces bueno vamos con la presentación este es el ejemplo 1 ¿cómo compilamos? bueno primero antes que hacer esto vamos a compilar ejemplo ep1.c observen acá ep1.c permítanme borrar y volverlo a mostrar ep1.c es un hello world estándar no tiene nada de extraño no tiene nada de exótico está hecho en c ok y lo primero que vamos a hacer es compilar ese programa entonces por favor todo compílenlo con gcc ep1.c si quieren lo pueden poner un archivo menos oe1 para que quede en el ejecutable llamado e1 si hacemos eso tenemos un programa ejecutable e1 ¿qué creen ustedes que debe ocurrir cuando yo diga e1? se printe ahí el clavo exactamente no debe ocurrir absolutamente nada más se inscribe el hello world ok es un programa en c normal totalmente normal y corriente compilado es un programa secuencial no tiene instrucciones de ningún tipo que utilicen paralelismo ni ninguna otra técnica ahora vamos a ver las láminas si ven la lámina allí la compilación para incluir open mp es esta es gcc y utilizamos esta directiva menos f para incluir una librería linkada dinámicamente menos f open mp el programa que vamos a compilar o el programa que vamos a ejecutar entonces les pido a todos ahora que volvamos a hacer el ejercicio de compilar gcc pero incluyendo esta directiva menos f open mp fíjense que compila sin ningún problema es el mismo código fuente pero ahora cuando lo ejecuto que debe ocurrir compila bueno más bien ejecuta cada una de las instrucciones siguientes por cada core ¿no? exactamente no exactamente por cada core no es correcto técnicamente decir que es uno por cada core yo no sé cuántos cores de cómputo tiene esa máquina pero tiene un número de hilos y hay una diferencia muy importante muy muy importante entre lo que es un hilo y lo que es un core un core es una unidad física de procesamiento mientras que un hilo es una unidad lógica tú puedes tener en una máquina de un solo core una máquina monoprocesador puedes crear 10 20 30 40 100 kilos de hecho hay un micrófono abierto por allí que está haciendo algo de ruido hay un lo que les voy a decir que tú puedes ejecutar en una máquina con un solo core o con dos cores 20 hilos de hecho recuerden que nuestro sistema operativo linux o windows yo estoy usando windows en este momento puede estar ejecutando sobre máquinas con un procesador y dos cores pero ustedes están haciendo cientos de actividades al mismo tiempo de hecho yo las estoy haciendo tengo activo el zoom tengo activo un editor tengo activo el acrobat twitter tengo activo el bitbyte para conectarme a one es decir un montón de programas y procesos que se están ejecutando y esos procesos internamente a su vez además tienen varios hilos se está ejecutando el antivirus se está ejecutando el software de conexión a red es decir hay un montón de hilos de ejecución los hilos son unidades lógicas de ejecución mientras que los cores son unidades físicas entonces aquí cuando yo ejecuto E1 lo que está ocurriendo es que en el programa el programa está ejecutando esta instrucción que está acá hello world la está ejecutando pero en paralelo para tantos hilos como tengo todos pudieron ejecutarlo por favor indíquenme en el en el chat si alguien tuvo problemas para compilar o para ejecutar solo los que hayan tenido problemas los que le haya ido bien pueden poner una manito pueden aplaudir pero quisiera saber si alguien tuvo problemas para compilar o ejecutar rovin te puedo hacer una pregunta la que quiera por favor ¿dónde le dijimos a OpenMP cuántos hilos genera? porque printió muchas veces pero no sé si hay una forma de comunicarle eso es una excelente pregunta Ramir fíjate que en la próxima lámina tenemos parte de la respuesta nosotros no le decimos a OpenMP cuántas cuántas con cuántos hilos va a ejecutar él lo toma de una variable de entorno que es esta que están viendo en la lámina OMP num thread ok vamos a ejecutar vamos a ver ahora en nuestro en nuestra consola en qué chile estoy en qué chile estoy si tienes aquí vamos a ver fíjense lo que estoy haciendo acá había escrito más la variable si ven la consola yo estoy colocándole un valor a la variable de entorno de Linux de la consola en la que estoy trabajando que se llama OMPNUMTHREADS esa variable le indica al OpenMP en tiempo de ejecución cuál es la cantidad de hilos con los que yo voy a ejecutar ojo, en ese momento en ese momento el número de hilos es físico en este momento luego vamos a ver más adelante en el tutorial que yo le puedo cambiar el número de hilos de manera dinámica no solamente lo puedo cambiar de manera dinámica yo puedo ejecutar fíjense lo que acaba de ocurrir yo estoy cambiando el valor de la variable de entorno y cuando vuelvo a ejecutar el programa sin haberlo recompilado ahora lo hace cuatro veces si yo cambio este variable de entorno lo pongo en 8 y vuelvo a ejecutar el programa ejecutarlo no lo estoy compilando de nuevo no estoy cambiando nada lo mando a ejecutar entonces me va a aparecer 8 veces ahí es la esa es la respuesta que me estabas preguntando hace un momento ¿dónde le digo? se le dice en la variable de entorno y por definición la variable de entorno en la mayoría de las arquitecturas Ramiro está definida con el máximo del número de cores físicos que tiene la máquina eso no es una regla eso lo hace el compilador GCC el compilador de Intel y él toma la variable de entorno cuando se crea una un shell para cada usuario él lo toma del número que está configurado como el número de cores físicos pero como acabamos de ver eso se puede cambiar entonces el primer ejercicio es por favor compilar y ejecutar este código con 2, 4 y 8 hilos Sí, perdón una consulta Dime, Cristian Sí, quería saber ¿cómo sé la cantidad máxima de hilos que puedo crear? ¿eso está limitado por el microprocesador o el sistema operativo? No, no hay límite no hay límite para la cantidad de hilos hay un límite teórico definido por la especificación y eso lo define el compilador pero eso depende de la plataforma tú puedes tener hasta 2.000 hilos ejecutando 2.048 hilos ejecutando sin ningún problema el problema el problema el problema es que recuerda que los hilos son unidades lógicas de ejecución independiente entonces mientras más hilos tengas el problema del control de la coordinación de los hilos se hace más pesado yo siempre pongo un ejemplo que es esto imaginemos que tienes un cuarto y tienes que pintarlo hay que pintar el cuarto y el cuarto tiene bricks ladrillo y en el cuarto hay mil ladrillos hay que pintar un pintor se tarda un día dos pintores ¿cuántos se tardan? Mediodía Mediodía y cuatro pintores un cuarto de un día y entonces tú dices bueno ¿y qué pasa si yo busco mil pintores para que cada uno pinte un bloque? lo más probable es que si yo hago eso me tardo mucho más que lo que se tardaba un solo pintor porque tengo que controlarlo a todos tengo que darles acceso al recurso compartido que es la pintura no van a caber todos en el cuarto es lo mismo que pasa con los procesadores la medida que tú tienes más hilos de ejecución el sistema operativo tiene que coordinar a los hilos y eso lleva tiempo entonces tiene que haber un equilibrio entre el número de hilos y los recursos físicos que tiene tu máquina eso es importante Hola y en general MP siempre trabaja sobre hilos no es que uno directamente pueda trabajar sobre los núcleos los cores no OpenMP crea hilos de ejecución en software no no trabaja directamente sobre el core de hecho una buena práctica es conocer el número de cores que hay en una plataforma eso eso lo conoces de antemano antes de ejecutar tu programa y hacer que el programa se adecue al número de procesadores físicos que tienes al número de cores físicos que tienes para sacar mejor rendimiento ok pero ya eso es cuestión de la práctica tú puedes ejecutar el mismo programa OpenMP con una cantidad predeterminada de hilos de hecho no lo hemos visto por supuesto no hemos visto todavía ninguna instrucción OpenMP hemos visto apenas cómo se confila y cómo se ejecuta pero tú le puedes poner instrucciones internas de OpenMP que indiquen con cuántos hilos quieres ejecutar una rutina en específico ok por la ordenada pregunta dígame pues cuando hablas de estos hilos qué diferencia hay con los hilos cuando por ejemplo hablan en Intel de hipertreading no, no no hay ninguna diferencia son ese mismo tipo de hilos de sistema operativo de hecho OpenMP no tiene una estructura de hilos específica eso esto es tarea del sistema operativo por eso OpenMP corre en muchos sistemas operativos porque todos los sistemas operativos tienen el el concepto de hilo y y Hypertrade lo que hace es que el hilo se va directamente a hay instrucciones específicas para enviar el hilo directamente a un core de ejecución entonces es más rápido pero OpenMP es independiente de eso si tú tienes esa tecnología si tu sistema operativo tiene esa tecnología él va a tratar de aprovechar eso para ser más eficiente todo bien pudieron ejecutar entonces fíjense que cuando ustedes exportan esta variable le están diciendo el número de hilos con el que quieren ejecutar en ese contexto en particular aquí yo lo estoy exportando le puse 8 pero vamos a ver el ejemplo de 4 y sin recompilar el programa solo ejecutando ya lo está haciendo en 4 hilos de ejecución entonces bueno volvamos a la lámina este va en bien en un rato pero este es un tutorial que damos él y yo de manera compartida por bastante tiempo así que no va a haber ningún problema en continuación Ramisson una preguntita más ¿hay forma de cambiar el número de hilos para distintas determinar un número de hilos para distintas partes del código? sí, sí, sí desde luego que sí pero eso lo vamos a ver más adelante perfecto sería muy poco útil si siempre tuvieras que ejecutar solo con 4 hilos hay problemas en específico que el algoritmo está diseñado para 8 hilos por ejemplo porque el algoritmo está hecho así entonces tú tienes una instrucción que te permite indicar que en esta parte del código yo quiero 8 hilos exactamente perfectamente OpenMP lo va a hacer o sea que entonces esta variable de entorno que estamos seteando sería el número máximo que va a poder usar no, en absoluto en absoluto yo puedo tener esa variable en 4 y tener internamente una instrucción que mande 20 el límite realmente lo impone el sistema operativo y los recursos del computador yo nunca he hecho la prueba de cuál es el máximo de hilos que se pueden ejecutar en OpenMP pero eso tiene que estar documentado depende de la plataforma recuerden que el sistema operativo además tiene unas variables que le indican los contadores de hilos que está ejecutando y estos son variables usualmente de un byte entonces pues puede ser que la cantidad de hilos esté acotada por 32.768 que es dos bytes es probable pero la verdad yo nunca he llegado tan lejos una cosa interesante lo que acaba de escribir Alejandro allí una cosa son los procesos que te puedes levantar en el sistema operativo y otra cosa son los hilos un proceso puede tener muchos hilos un solo proceso y a nivel del sistema operativo hay una diferencia entre los procesos y los hilos los procesos es una instancia un poco mayor de lo que es un hilo porque un proceso puede contener muchos hilos internamente entonces es probable que esa variable si bien te da una pista de cuántos hilos puedes hacer es casi seguro que la cantidad de hilos es superior a esa porque los procesos que están ejecutándose a su vez internamente pueden tener más de un hilo me explico Alejandro bien ok entonces seguimos el número de hilos te puedes configurar su la variable omp en un thread dependiendo de cómo se ha en su sistema operativo si es Windows si es Linux dependiendo del sabor del Linux también como se indica allí esta variable tiene que estar antes seteada antes de la ejecución del programa ok como lo dice ahí claramente también una vez que está compilado usted no necesita recompilar pero no se preocupen Ramiro o Danilo no se estresen que el número de hilos se puede cambiar luego de manera dinámica no hay ningún problema al respecto con el el concepto de hilo nace el concepto de fork un fork es una bifurcación en el código y es la parte más importante de comprender cuál es el funcionamiento teórico de OpenMP OpenMP se adecua al modelo for join el modelo for join es un modelo teórico por supuesto pero que se el directorio está vacío disculpen en el chat Héctor el directorio está vacío y tienen que tener TMP Tutorial o TMP permítanme revisar ahí están los archivos Héctor recuerde que tiene que hacerse que consiga todas las instrucciones y una vez que entre en WANET ahí es donde está todo los programas se ejecutan de manera secuencial ya vimos en el primer ejercicio que compilamos E1 generamos un programa no le cambiamos nada no lo compilamos con instrucciones de OpenMP lo compilamos sin OpenMP y el programa era perfectamente secuencial no hay ningún problema pero en el momento que se consigue una instrucción o una directiva de compilador que indique que es una sección paralela entonces ahí se crea como lo ve en la lámina y lo estoy mostrando acá allí se crea una región paralela una región paralela y se hacen los ports es decir las bifurcaciones entonces tenemos bifurcaciones por ejemplo en este caso son 5 bifurcaciones que una vez termina la sección paralela hacen un Join ¿qué significa un Join? que estos hilos que están en rosa claro son destruidos y un solo hilo continúa la ejecución podemos hacer un ejemplo y les voy a pedir que hagan este ejemplo acá háganlo todos por favor inmediatamente después del printf de Hello World inmediatamente después vamos a colocar otro printf por favor lo hagan todo y ese vamos a compilarlo dos veces primero vamos a compilarlo así es uno secuencial le estoy poniendo el sec allí el ejecutador y lo vamos a compilar incluyendo incluyendo las directivas y lo vamos a llamar al ejecutable segundo par fíjense lo que les acabo de solicitar añadir esta línea que está acá inmediatamente después de este printf y luego compilarlo dos veces compilarlo sin la directiva es decir una compilación en C normal y generar un ejecutable llamado E1 sec y luego compilarlo con la directiva y llamarlo E1 par entonces por favor los compilamos y los ejecutamos y quiero que digan que están consiguiendo háganlo ustedes no lo voy a ejecutar listo pues a mí solo me ejecutó el Hello World la cantidad de hilos que tengo y la otra instrucción ya no o sea que para el pragma OMP solo ejecuta como la cantidad de hilos justo la instrucción que sigue pero no las demás ¿no? o sea que cuando ejecutas en paralelo ¿qué ocurrió? Gustavo el de Hello World este sí lo puso en varios hilos pero el end of parallel no lo solo en uno perfecto ya lo dijo Gustavo espero que otros lo ejecuten pero mientras los demás lo ejecutan yo lo voy a ejecutar acá el secuencial primero un solo Hello World y un solo end of parallel section y cuando ejecuto el paralelo varios Hello World y un solo end of parallel section ok entonces volvamos al código para mostrarles algo volvamos al código me están preguntando si la identación tiene algo que ver es decir si este espacio en blanco que yo estoy dejando acá tiene alguna relación la respuesta es no en OpenMP se utiliza el mismo estándar que es común desde hace 30 años 40 años o más incluso en C y en los lenguajes que son D-Like como Java y montones de otros lenguajes más es que la instrucción es una sola pero si usted quiere agrupar instrucciones tiene que utilizar llaves el signo de llaves y les voy a mostrar un ejemplo observen aquí la identación es absolutamente opcional no tiene no tiene ninguna importancia pero yo estoy agregando esta llave acá este símbolo acá y este símbolo acá que entiendo que lo lo llaman en diferentes países con diferentes nombres en el caribe lo llamamos llaves pero pueden llamar los corchetes y con esto yo estoy diciendo que la sección paralela no va a ser solo la primera instrucción sino que van a ser todas las que estén dentro de las llaves al hacer ese cambio que debería ocurrir teóricamente por favor se va a imprimir varias veces el end o parallel section por cada hilo exactamente y en qué orden se deben imprimir o primero hello world end of parallel hello world end of parallel ok muy bien vamos a probarlo compilamos y ejecutamos el paralelo hello world end of parallel hello world end of parallel etc una cosa interesante es que para cada hilo de ejecución en cada hilo de ejecución el la secuencialidad es estricta es decir primero se va a ejecutar primero se va a imprimir hello world y luego se va a imprimir end of parallel porque así está en cada código sin embargo cuando yo tengo muchos hilos de manera concurrente las salidas de los diferentes hilos no se garantizan es decir no se garantiza que se escriba primero la salida de un hilo después la salida de otro después la salida de otro si tengo muchos hilos en competencia es probable que se escriba el hello world de uno después se escribe el hello world del otro después se escribe el hello world del tercero y el end of parallel del tercero y después se inscriba el end of parallel del segundo o del primero es decir la competencia entre los hilos es asíncrona y no hay garantía Y una cosa muy importante de OpenMP es que no garantizan el orden en que se ejecutan los hilos. Eso es muy importante, porque si se garantizara el orden en que se ejecutan los hilos, tendría que haber mucho control, y no solamente mucho control, sino que eso impactaría negativamente en el desempeño. Entonces, en estos casos, los hilos se están ejecutando de manera absolutamente independiente, y sus salidas son de manera absolutamente independiente. Es muy probable que si yo le aumento el número de hilos a esto, y le pongo un número de hilos grandes, digamos, 32. Fíjense lo que ocurre. Si tengo 32 hilos. ¿Qué ven ahí de curioso? No respeta el orden de los comandos, ¿no? Sí, lo respeta. En cada hilo de ejecución, el orden es estricto. Primero hay un hello world, y luego hay un... En paralelo. Y luego el end-parallel section. Ah, claro, pero empezó como que siguió haciendo los demás nodos antes de que se printe el end-section. Exactamente. Fíjense que el... Tres nodos imprimieron acá. Tres hilos, mejor dicho. Imprimieron acá, y luego... Ahora, si contamos la cantidad de hello world, y la cantidad de end-parallel debe dar 32 sin ningún problema. Pero fíjense que en algún momento, por ejemplo acá, empezaron a aparecer varios end-parallel juntos. De algunos hilos que ya habían impreso, ya habían escrito, hello world, y ahora es cuando les tocó inscribir end-parallel section. ¿Alguna duda? Por los momentos. No, ninguna. Pregunta. Dígame. ¿Se puede identificar a los hilos? Llamar hilo 1, 2, 3... Sí, claro. Claro que sí, y lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Muy bien, Cristian. Ah, listo. Quiero que estés... Que estés... Atento a la clase. Fíjense lo que ocurrió aquí. En el ejemplo que hicimos, todos entraron acá en la parte for, y cuando terminó la parte for, se imprimió end-parallel section la primera vez. La segunda vez, ¿qué ocurrió? Que incluí el end-parallel section dentro del hilo, de la parte paralela. Entonces se imprimen todos acá, y luego no imprimen nada. Si quisiéramos terminar este ejercicio de una manera linda, haríamos esto para terminar el ejercicio de una linda manera. Y de esa manera garantizamos que al final, esto aparece una sola vez. ¿Lo ven? Porque está totalmente fuera de la sección paralela. Está en esta sección después del John. Ok, continuemos. Lo puedo editar, lo puedo mostrar. Esmeralda. Fíjate que aquí, este printf, que lo llame realend, está fuera de la sección paralela. Yo los invito a que hagan un ejercicio, pero no lo hagamos en este momento por cuestiones de tiempo. Que después de esta instrucción printf, volvamos a hacer un copy-paste de esto. Y lo pongamos después del printf. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Vean la lámina. Va a ocurrir esto que está acá. Tengo una sección paralela, termina, ejecuto código secuencial, luego vuelvo a entrar en otra región paralela, termina, vuelvo a entrar en una parte secuencial, y así voy. Eso es una de las cosas interesantes de OpenMP. OpenMP ejecuta en paralelo como todo el tiempo, solo sobre demanda, solo cuando el programador está indicando que en esta parte del programa me interesa que sea paralelo, porque quiero explotar algún desempeño, un cálculo de matrices en paralelo, que es lo más común en ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, en el ejemplo 4Join, todos los hilos están ejecutando el mismo código. Muy importante. Segundo, una vez que los hilos terminan, entonces se vuelven a unir en la misma sección secuencial. Tercero, si dentro de la sección paralela, si dentro de la sección paralela yo tengo variables, defino variables, la especificación de OpenMP no dice que se debe hacer con esas variables. Las variables simplemente se desechan, se sacan del stack de variables, y esa memoria puede ser utilizada más adelante. Pero, entonces las variables que se definen dentro de la sección paralela, ¿cada hilo definiría su propia variable? Sí, señor. Cada hilo tiene una copia individual de la variable. Es correcto. Las que se definen dentro de la sección paralela, ya vamos a abundar en eso. Ah, bueno. Ya vamos a verlo con más detalle, Gustavo, porque esa es una de las cosas más importantes de... Entonces, fíjense acá. Los hilos no necesariamente están relacionados con el número de cores físicos, cosa que les mencionaba hace un ratito. Los hilos pueden estar anidados. Es decir, fíjense acá, dentro de una sección paralela, yo además puedo tener nuevos hilos, o sea, creados dinámicamente, de acuerdo a las necesidades de mi algoritmo, por supuesto. Y, lo que preguntábamos al principio, el número de hilos puede ser incrementado o decrementado de acuerdo a las necesidades del algoritmo también. Un concepto muy, muy importante dentro de OpenMP es el concepto de variables privadas y variables compartidas. OpenMP está diseñado, está hecho por diseño, para arquitectura de memoria compartida. En este caso, como lo mostraba Esteban más temprano, todos los cores comparten una memoria. Y como todos los cores comparten una memoria, las variables que están en esa memoria, todos los hilos lo pueden ver. Entonces, eso es una enorme ventaja en términos de computación paralela. Porque nos evita un problema muy grave de la computación paralela, que es el pase de mensaje. Normalmente, cuando se inició la computación paralela, en sus inicios, hace muchos años, eran computadoras independientes, separadas, que no compartían memoria. Y para enviar una información de una computadora a otra, tenías que enviar un mensaje a través de la red. Eso sigue siendo así. Es el concepto de cluster. Un cluster es una agrupación de computadores que se comunican a través de la red. Entonces, por supuesto, de manera obvia, la memoria interna de este computador no tiene nada que ver con la memoria interna de este. Si usted quiere que un valor sea compartido entre todas, porque el algoritmo lo exige, usted tiene que enviar un mensaje por la red a este otro computador y a este otro computador obtenerlo. En el caso de OpenMP, no está diseñado para eso. El OpenMP está diseñado para tener un solo computador, uno solo, y en ese computador tener una memoria que es común para todos. Entonces, todos estos hilos de ejecución ven esta misma memoria. Por supuesto, los hilos internamente pueden tener algunas variables que solamente sean de uso interno del hilo. Esas son las variables privadas. Pero las variables que no son privadas, entonces son compartidas. Todas las podemos ver y modificar. Eso tiene sus pros y sus contras. El principal pro es que si usted requiere una variable que el valor la vea todo el mundo, no tiene que hacer nada. La variable la ve todo el mundo y listo. El contra es que si hay una variable que tiene que ser modificada muchas veces, usted tiene que controlar las modificaciones de la variable. Porque podría suceder que diferentes hilos quieran hacer modificaciones simultáneas sobre una variable y eso genere errores en su algoritmo. Eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense, las variables que estén declaradas antes de la sección paralela van a ser compartidas por los hilos. Es decir, si yo acá tuviera variables definidas antes de la sección paralela, esas variables, todos los hilos, 4, 8, 32, los hilos que estén ejecutando, todos los hilos van a ver una sola copia de esa variable. Imaginen que yo acá, donde estoy colocando, donde estoy marcando, acá en blanco, imaginen que yo acá defino una variable entera y le pongo un valor 5. Entonces, todos los hilos que se estén ejecutando en la sección paralela, imaginen que sean 20 hilos, 10, lo que sean, todos van a tener una sola vista de esta variable. Es compartida. Las variables, por su parte, que sean creadas dentro de la sección paralela, entonces van a ser privadas en ese contexto. ¿Qué quiere decir? Que si por el contrario, yo acá no defino la variable, sino que la defino aquí, y aquí coloco un int x, ese entero x va a tener una instancia y un valor distinto para cada hilo de ejecución. Qué bueno que se están divirtiendo. Bien. Continuemos con la presentación. Robinson, tengo una pregunta. Si modifico una variable global adentro de un hilo, ¿se modifica para todos? Eso lo vas a probar tú mismo. Dale. Acá, en el ejemplo 2. En el ejemplo 2, tenemos una variable llamada try, right? Con valor 0. Y dentro de la sección paralela, tengo una variable llamada share. Vamos a sumarle 1 a los 2. Y vamos a ver qué valor me da. Ese ejemplo 2 lo tenemos acá. Entonces, por favor, compilen eso, ejecutenlo y vamos a ejecutarlo con 4 hilos solamente. Este es e2.c. Acá está el nombre. Para que no perdamos tiempo tipeándolo. Luego van a editar sobre este archivo. Gracias. 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 Alejandro. ¿Por qué te dices? La que dice private es compartida y la que dice share es privada. Pero entonces eso está al revés. ¿Qué obtuvieron al ejecutar? Pues yo para la privada que es la más bien ah, bueno, para la ya me confundí. Para la que la que está afuera aumentó el valor y me salió 1, 2, 3, 4 en diferente orden y para la que está adentro siempre salió uno porque solo se sumó una vez para cada hilo, ¿no? Sí. ¿Alguien más ya lo ejecutó? Sí, a mí me sale igual que el compañero me sale 1, 2, 3 o sea, no continuo pero del extremo me sale en 1. Ahora lo volví a ejecutar y dos veces la memoria la que está afuera me salió 1, o sea como que sumó como que sumaron al mismo tiempo o leyeron al mismo tiempo el hilo. Exactamente. Muy bien, qué bueno que le estén pasando esas cosas. Fíjense que ahí está la explicación en la lámina siguiente. Ah, por cierto en el en el directorio está el observen acá en el directorio están las láminas el tutorial que están viendo está acá o sea que lo pueden descargar también ¿ok? Libremente. Y una pregunta ¿cómo se descarga? Dependiendo de cómo lo estás haciendo lo haces por Secure PTP si estás en una consola o abres un entorno gráfico y te lo arrastras si estás utilizando Bitby's o Putty hay una ventana parecida a esta o ahí desde la terminal si estás si estás en la terminal haz un Secure FTP un Secure Copy Secure Copy desde la máquina donde está cuál es el archivo y te lo traes si estás en console Ah a ver es un comando que vas a aprender bien en las láminas entonces fíjense que aquí le dice la variable private realmente es compartida mientras la variable shared realmente es privada es decir yo le puse los nombres mal porque lo que me gusta es que los estudiantes cuando lo vean digan no pero ya va aquí pasa algo raro efectivamente pasa algo raro porque los nombres los puse al revés pero era para que vieran cómo funciona en realidad las variables que están fuera del entorno paralelo son compartidas y las variables que están dentro del entorno paralelo son privadas cada hilo crea una variable de esta y le asignan sus valores y se los multiplica si corren el ejemplo con 4 8 16 32 es importante que vean el patrón que les salió ya a algunos que por ejemplo en lo que estamos viendo en el chat del zoom Orlando escribió que private x muestra 1 1 2 y 3 ¿por qué no muestra 1 2 3 y 4? porque hay condiciones de competencia es tan rápido que alguien tomó la variable le sumó 1 pero en el mismo en el momento que le iba a sumar 1 ya otro le había tomado el valor 1 y le estaba sumando 1 entonces las dos variables ven el valor 1 porque es tan rápido que ninguna le dio tiempo de ver la modificación del otro eso es muy importante entenderlo porque las condiciones de competencia son una fuente de error muy grande en la programación paralela y por supuesto depende también de lo que ustedes quieran lograr eso es importantísimo tenerlo en cuenta depende de lo que ustedes quieran lograr tienen que tener control sobre el acceso a la variante disculpen disculpen un segundo disculpen un segundo ok observen aquí para que vean para que no vean que nos equivocamos la confusión fue intencional ok por si acaso no vayan a decir luego que Esteban y Robinson están poniendo cosas locas allí disculpen disculpen en este ejemplo entonces vamos a ver eh como podemos modificar el está bien como podemos modificar las variables privadas y y compartidas como podemos definir eso nosotros podemos ejecutar un pragma donde le estamos diciendo explícitamente una variable que la variable va a ser compartida ok muy importante el orden de ejecución de los de los el orden de ejecución de los hilos no está definido en la especificación y no está definido de manera adreve está hecho de manera adreve no se puede compartir perdón no se puede definir cómo van a ser ejecutados los hilos porque los hilos por definición son independientes entonces todos los hilos están corriendo de manera independiente y es no determinístico es decir no puede asegurar que el hilo que se arrancó del número 10 va a ser el décimo que va a arrancar puede ser que el sistema operativo en el momento que creó el décimo hilo lo puso a arrancar de una vez mientras que cuando creó el primer hilo no lo puso a ejecutar de una vez sino que lo dejó en stand-by y luego un ciclo procesador el sistema operativo tomó ese que ya estaba creado y lo mandó a ejecutar entonces ese orden de ejecución no es determinístico y usted no puede asegurarse eso si usted quiere que en su algoritmo el hilo 1 se ejecute de primero el hilo 2 el segundo el hilo 3 de tercero y exclusivamente usted tiene que programarlo de manera explícita es decir poner variables ajustar las variables suficientes lo que decimos ajustar las tuercas los tornillos para que los hilos lleven un control ¿cómo se hace eso? a través de las variables compartidas entonces usted tiene una variable compartida le pone un control de manera que usted ya sabe que el hilo lo ejecutó manda a otro pero sí que hacerlo con muchísimo cuidado los hilos en todos los sistemas operativos en todos están diseñados para ser realmente concurrentes y eso es bien importante lo único que garantiza la especificación de OpenMP es que luego de terminar la fase no queda ningún hilo ejecutando que nos den hilo cero si lo está numerado del cero el n-1 y lo único que garantiza la 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 especificación de OpenMP es que una vez que termine el parte es decir si lo vemos en código una vez que termina esta parte todos los hilos fueron acabados es decir ningún hilo en paralelo va a ser ejecutado de esquina adelante en esta parte todos los hilos son destruidos una vez que termina la sección paralela eso es lo único que garantiza la especificación del resto dentro de la sección paralela todos los hilos están compitiendo y ejecutándose de manera completa alguna pregunta lo que estoy diciendo se refleja en esa lámina no puedes hacer asumir nada este acerca del del uso de memoria ni ni de la sección Esteban ya te reincorporas estoy en el auto así que te voy haciendo soporte moral no perfecto ese soporte moral yo les voy a solicitar a todos ustedes son las 10 de la mañana entiendo hora México 11 de la mañana hora de Venezuela y Caribe 1 de la tarde 12 del mediodía en el sur vamos a tomarnos un receso de 10 minutos y dentro de exactamente 10 minutos comenzamos de nuevo ¿sí? perfecto bien entonces nos tomamos 10 minutos de receso momentáneo ¿cuándo se está Luis? dígame ¿cómo se está grabando esta sesión? ¿podríamos tener acceso después de terminar este curso también? sí, claro por supuesto gracias ok entonces vamos a tomar 10 minutos de receso a partir de este momento gracias gracias bien joven después de este pequeño receso para tomar agua etcétera vamos a continuar con la presentación esperando que un par de minutos se recomente Esteban entonces bueno les comentaba que ya pasamos la primera cinco minutitos más y llego perfecto Esteban obviamente va para la Baticueva les comentaba que el orden de ejecución es absolutamente no es realmente al azar no es aleatorio pero desde el punto de vista práctico para nosotros como usuarios si es al azar porque es arbitrario lo decide el sistema operativo entonces no tenemos cómo adentro y si nosotros queremos influir en el comportamiento de los kilos tenemos que programarlo de manera explícita eso es una ventaja realmente eso no es una desventaja eso es una ventaja porque eso sirve a los propósitos para los que está diseñado que es aumentar el rendimiento eso aumenta el rendimiento y aumenta la eficiencia de la explotación del recurso y en muy pocas cosas en muy específicas cosas se hace necesario controlar los hilos de manera manual y eso digamos porcentualmente puede ser un 1 sobre 1000% es decir una parte muy pequeña del código es la que tiene que estar controlada en el acceso del resto lo ideal es que los hilos se ejecuten cada uno de manera de manera independiente y de manera así no sabemos en qué orden de ejecución se están haciendo pero sí sabemos lo que están haciendo recuerden no pueden hacer ninguna asunción no pueden asumir nada acerca de la posición de memoria el orden de creación y destrucción de los hilos es muy muy importante por favor recuerden lo hacemos insistencia no pueden de verdad asumir nada al respecto como trabaja OpenMP y vamos a meternos ahora en cosas que son por supuesto mucho más interesantes perdón perdón cuando ¿cómo trabaja OpenMP para ya entrar en cosas que son más más interesantes? OpenMP trabaja con el estándar o con el modelo mejor dicho que se llama paralelismo de datos la idea de OpenMP una de las ideas subyacentes de OpenMP es que todos los hilos de ejecución van a tomar datos distintos del mismo problema ese es el ¿por qué se toma esa decisión? porque ese es el modelo más común pero cuando le digo más común es de lejos el muy muy alto porcentaje el 95 98% no sé de acuerdo a la experiencia podría decirlo al revés son muy pocos los problemas que no trabajan con paralelismo de datos y el espíritu del paralelismo moderno es tener grandes datos y tener unidades de cómputo que trabajen sobre esos datos de manera separada para mejorar el rendimiento entonces como eso es tan común las instrucciones de OpenMP están dirigidas a reforzar eso ojo no son las únicas también hay otro tipo de paralelismo y OpenMP también los usa pero siendo el más común el paralelismo de datos las primeras instrucciones de OpenMP están diseñadas explícitamente para explotar ese fenómeno sobre todo cuando tenemos ciclos de ejecución cuando nosotros tenemos ciclos de ejecución un problema absolutamente común es que yo quiero hacer parte de la ejecución de mi algoritmo digamos que tengo un arreglo un array de 5 elementos estoy ejemplificando en el video con mis manos si lo ven si ven si ven mi video y en cada elemento yo puedo trabajar el que un hilo de ejecución trabaje con esta parte de los datos otro hilo de ejecución con esta parte de los datos otro hilo de ejecución con esta parte de los datos y así sucesivamente esas piezas de datos tienen que ser disjuntas pero por supuesto el control sobre cómo se accede y cómo se usan esos datos es del programador el programador hay que decir eso normalmente esto es lo que vamos a ver con más frecuencia y cuando les digo más frecuencia es porque es realmente un porcentaje no del 100% pero un altísimo porcentaje de hilo de ejecución que funciona de esa forma con los cuales tengo datos sobre el hilo x índice y x sub i y sobre ese x sub i voy a hacer algo con el dato a sub i entonces en un arreglo llamado a tengo una cantidad de datos y luego tengo que iterar haciendo un por para utilizar esos datos como insumo de un algoritmo para obtener un resultado eso es tan común que eso es lo que es lo que produce las primeras instrucciones que vamos a ver en este momento a veces hay una mezcla a veces yo no quiero que todo el mundo haga lo mismo sobre diferentes porciones de los datos a veces me interesa que un hilo en una porción de datos haga algo y en otra porción de datos haga una cosa completamente distinta eso se llama paralelismo funcional en el cual son diferentes funciones aplicadas sobre los mismos datos eso ocurre eso también es un modelo que se suele dar en el momento que necesitamos utilizar eso hay instrucciones de opinión de P por supuesto que nos permiten hacer eso dado que es tan común el uso de datos en paralelo en ciclos hay una instrucción específica explícitamente para los ciclos por tanto en C como en Fort los ciclos se escriben distinto pero el espíritu es exactamente el mismo es iterar con un índice que va variando según un conjunto de datos entonces usted no tiene que cambiarle nada al programa que estás ejecutando el programa va a seguir ejecutándose igualito el software va a ser exactamente el mismo el código frente va a ser exactamente el mismo pero en general va a trabajar sobre 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 pedazos distintos de datos cada hilo sobre un pedacito distinto de los datos vamos a ver el ejemplo 3 dando tiempo a que llegue Esteban a la casa vamos a viste acá piensa el ejemplo 3 en este ejemplo 3 tengo un pragma con un F paralel pero le añado la palabra for ¿Qué es el un F paralel for? ¿Qué creen ustedes que hace un paralel for? Pues yo creo que el for lo divide entre los hilos que tiene o sea ¿Y cómo se vive? Sí es una buena pregunta Alejandro dice por el índice no supongo pero pero eso supongo que el compilador tendría que hacer mucho trabajo para hacer eso bueno sí el compilador tiene que hacer una cantidad de trabajo pero eso es justamente el espíritu de la directiva el espíritu de la directiva es hacer eso por ustedes pero ¿Cómo paraliza las interacciones? ¿Cómo creen yo creo que pues para cada hilo va a darle este valor y que es como una variable yo creo que privada y cada hilo va a ser uno de los printf vamos a aprobar eso justamente ¿Cómo funciona? vamos a ver lo que dice lo que dice Orlando aquí está la instrucción entre el número de tres representado por él o procesador en realidad no son procesadores Alejandro son activos y lo que él va a hacer es esta cantidad que ya está predefinida entre cero y n hay n elementos esa cantidad de elementos la va a dividir entre el número de hilos que tenga la instrucción tiene que ser hecha antes del for y solamente tiene que haber una variable de incrementar en este caso el estándar el estándar para todos nosotros es utilizar la letra i entonces esta i es el índice que va variando tengo que poner una sola y además esta variable no se modifica dentro de la instrucción for si la variable i se modifica dentro de la instrucción for los efectos secundarios pueden ser bastante molestos bastante difícil imaginemos que imaginemos que el la cantidad n es 100 y tenemos cuatro hilos de ejecución entonces él lo que va a hacer es que un hilo de ejecución va a trabajar con los índices de 0 a 24 otro va a ir de 25 a 49 otro va a ir de 50 a 74 y el último va a ir de 75 a 99 entonces va a tener cada hilo va a tener un control sobre un subsegmento de la variable i por supuesto la variable i se hace una copia local para cada hilo y cada uno de los hilos entonces arranca con una porción de la variable y ejecuta sobre su porción privada de la variable vamos a ejecutar entonces esto vamos a compilar y ejecutar un momento entonces hagan un segundito por favor y ejecutar Gracias. 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 La variable I, antes del for, como lo pueden ver acá, es una variable compartida, pero una vez que se le hace el parallel for, la variable pasa a ser privada porque cada uno tiene control, cada hilo tiene control de su propia variable I. Entonces ya no es una variable compartida, sino que es una variable privada para cada hilo de ejecución porque cada hilo de ejecución tiene un segmento distinto, digamoslo así, un espacio distinto de trabajo con la variable I. Disculpen un segundo. Vamos a compilar el ejercicio 3 y ejecutar el 3. ¿Qué observan ahí? Estoy ejecutando este programa allí. ¿Qué observan? Lo muestra secuencial, pero de a pedazos, ¿no? El secuencial de a pedazos, ¿cómo es esto? ¿Qué debería mostrar? O sea, hace la suma, pero la forma en que la muestra es desordenada cada hilo por separado. Cada hilo por separado lo imprime, entonces podemos suponer que estos valores son del hilo cero, porque eso sí se entrega en orden. El hilo llamado cero, bueno, es que no recuerdo cuántos hilos tengo acá, creo que eran cuatro hilos que tenía, el último valor que había usado. Sí, creo que era cuatro o era ocho, además a correrlo con cuatro hilos seguros. Si son cuatro hilos, cada uno de los hilos va a ejecutar 250 iteraciones, porque son mil. Entonces lo dividen entre los cuatro, son 250 para cada uno. El primer hilo tiene los valores del cero al 249. Si bajamos acá, si ustedes lo ejecutan en sus propias consolas, fíjense, da por el 25, 38, y fíjense qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ven en pantalla? ¿Qué ven ahí en pantalla? Acá ahí empieza otro hilo a mostrar. Otro hilo empieza a mostrar. El hilo uno, mejor dicho, el hilo cero, quedó en el 42, quedó en el 42, y empezó a mostrarse el hilo 500. ¿Quién es el hilo 500? Si hay cuatro hilos. El tercero. El tercero. Perfecto. Es el tercero, pero como dice Alejandro en el chat, es el número dos. El tercer hilo. Entonces, está ejecutando el hilo uno. Se detiene. No es que se detiene. El hilo sigue ejecutándose. Pero en la salida, se muestra ahora el hilo 3. Seguimos adelantando. 500, 500, 20, 500, 30, 540. Después del 750, arrancó el 751, sin ningún problema. Hasta el 787. Luego viene el 43. Fíjense que el 43 había quedado en suspenso el primer hilo. Y el primer hilo va por 129, 130, y entonces salta el 788. Y así se van imprimiendo todas las salidas. Aquí están los 200, los 300. Es decir, si nosotros contáramos todas esas salidas, habría exactamente mil salidas. Hay mil salidas porque el ciclo está hecho de uno a mil, de cero a mil, perdón. De cero a 999. Pero le están ejecutando los cuatro hilos por separado. Importante recordar, en el caso del Parallel4, los segmentos son disjuntos. ¿Y qué hace el compilador? Algo que alguno de ustedes mencionó que era bien difícil. Esa es la idea, esa es la magia, eso es lo bueno de OpenMP. Todo eso, hay instrucciones del compilador que se generan para que cada hilo entonces tenga una variable y diferente. Un espacio de variables distintas, disjuntas. Y por ejemplo, el procesador 1 quizá va del 1 al 200. Cuando llega al 200, el hilo 1 termina. Pero los demás pueden seguir ejecutando hasta que todos terminen. Cuando todos terminen, entramos en la fase Join, termina la sección paralela y el algoritmo continúa. Y fíjense que ahí se demuestra que lo están ejecutando de manera asíncrona, completamente. Ahora, una pregunta. ¿Cómo salve, no sé, el hilo número 3 que tiene que arrancar en 500? Porque estamos mostrando el resultado de la suma, ¿no? No, ahí no hay suma. Ah, no es un contador, perdón. Es un contador. Ah, en inglés, sí. ¿Cómo sabe que tiene que arrancar? Porque antes de entrar en el for, se hace el cálculo de estas variables. El compilador sabe cuántos tiene que darle a cada uno y los reparte de manera independiente. Así es como lo sabe. Si a mí me suena, como programador, nos tocara hacer eso, sería bien complejo hacerlo. Programar eso es bien complejo. Pero eso es la especificación que tenemos que hacer que nos lo hace con nosotros. Entonces, el for siempre tiene que tener esa estructura. No solo es incrementar en uno, sino que además empieza siempre en cero y termina en un valor. No, no es incremento, que puede tener siempre y cuando. Esto puede empezar en una variable. Tengo un hito. Esto puede empezar en una variable y terminar en una variable. ¿Ok? Lo único que exige la especificación es que esas dos variables estén definidas antes del for, antes del paralelo. Entonces, en tiempo de ejecución, él toma los valores y las variables que vengan dinámicamente en tiempo de ejecución y hace la dimisión y hace la asignación a los diferentes hitos. Me explico mejor. Me explico mejor. Acá. Usted, acá, puede definir una variable que se llama límite. Y aquí, en lugar de usar mil, usar la variable límite. Eso es perfectamente válido. ¿Ok? Y además, esto no necesariamente tiene que ser fijo. Y es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en el mundo real, usted no sabe de antemano con cuántos elementos va a ejecutar. Eso puede depender de 100 cosas, ¿no? Entonces, lo importante es que estos dos valores se conozcan antes de la inicialización del for. Eso es lo más importante. Cosa muy importante también, que me están preguntando, ¿qué pasa si no calza perfecto el número de iteraciones? No hay ningún problema. Porque la diferencia, el módulo, imaginen que tengo 100 iteraciones y tengo 3 procesadores. No, el número no es difícil entre 3. Entonces, el número 33 se le asigna al hilo 0. Los próximos 33 se le asignan al hilo 1. Y el último hilo toma el remanente, lo que es el resto de la división entera. Entonces, tomaría 33 más 1. ¿Ok? Y el último hilo tendría 34. Esa es la forma como funciona OpenMP. Si la división no es exacta, imagínense que son 20 elementos y son 6 procesadores, 6 hilos de ejecución entre 20 elementos. Entonces, el primero tendría 3, el segundo 3, el tercero 3, los primeros 5 tendrían 3 y el último tendría 5. Porque el módulo, el resto de la división entera, lo que se llama el módulo, son dos elementos. Entonces, todos tienen 3, excepto el último, que toma los 3 que le tocan más el resto que no se pudo repartir entre los demás. ¿Ok? Continuamos con la lámina. Fíjense que para esto es indispensable que cada hilo, entonces, tenga una copia privada de su propia variable i. Porque si no tuvieran una copia privada de la variable i, pues, esto sería absolutamente un desastre. Hola, una pregunta. Pregunta. Pues, como decías, no hay como manera de saber el orden que van a tomar los hilos para el ciclo. Entonces, digamos que uno a veces los ciclos los necesita como en orden. ¿Ahí habría manera de hacerlo? Ahí tienes un problema. Porque si tú necesitas que el resultado del 1 lo conozca el 2 y así sucesivamente, es un problema que no puedes paralelizar. Porque el anterior requiere el valor previo. Entonces, no puedes paralelizarlo. Si tú tienes una secuencia de pasos que se tiene que llevar en orden y no lo puedes separar, eso es un código que no es paralelizable en ese contexto, en ese espacio. Esto está diseñado para códigos en los cuales tú puedas separar de manera disjunta y que no importa si este término primero o este término primero, el resultado final va a ser el mismo. Para eso está diseñado. ¿Ok? Ok. Pero te advierto, la mayoría de los problemas prácticos son así. Tienen un grande volumen de datos donde puedes trabajar de manera casi 100% independiente. Y cuando no es independiente totalmente, sino que necesitas una información de otro hilo. Entonces, ahí pones una instrucción específica para que los dos hilos compartan una cierta información o se controle. De resto, los hilos van por su cuenta. ¿Ok? Vamos al ejemplo 4. El ejemplo 4 es muy sencillo. Tiene una función que es un producto interno. El producto interno, recuerden, que es esta operación que se hace aquí. ¿Ok? Esta operación que se hace aquí donde tiene dos vectores llamados A y B tiene dos vectores y esos dos vectores uno a uno se multiplican sus valores y todos se suman. Y al final el resultado es la suma de la multiplicación de esos vectores. El producto interno es un tipo de operación que es muy, muy común sobre todo en geometría computacional. Cuando ustedes están trabajando en transformaciones en computación gráfica se usa muchísimo donde tienes dos vectores que representan algunas entidades físicas y necesitas el valor punto de esas dos multiplicaciones. Entonces multiplicar los vectores en realidad es tomar elemento a elemento multiplicarlo y sumarlo. Fíjense que esta multiplicación este segmento de multiplicación se puede hacer se puede hacer de manera independiente porque multiplicar el a sub 100 y el b sub 100 y multiplicar el a sub 1 y el b sub 1 no se interrumpen uno con el otro no tienen side effects uno con el otro no tienen efectos colaterales entonces lo puedo hacer de manera independiente. Sobre este entonces por favor compilen ejecuten el ejemplo 4 y vamos a discutir los resultados. El ejemplo 4 lo voy a mostrar acá. pensé que aquí tengo la función doble que es un producto ok es una función en C y el pragma paralel está aquí en el por y luego tengo esto que está acá para I de 1 a N fíjense que esto no se hace en paralelo esto se hace absolutamente en secuencial se podría hacer en paralelo ¿por qué se puede hacer en paralelo? porque este valor a sub I solo depende del índice I entonces no depende del índice anteriores o posteriores igual con el B sub I aquí lo único que estoy es inicializando inicializando los arreglos ok pero aquí veo algo raro ¿no ven algo raro acá? en este me falta M y me falta Max porque dice esto así bueno si este es el mismo que ustedes tienen ah no aquí está está más arriba no lo había visto disculpen acá está el Max con 1000 y a N lo inicializo con Max creo los arreglos y entonces vamos a ejecutar este código por favor compilen y ejecuten ese y muestren varias veces el resultado fíjense que lo único que se va a imprimir es el resultado y observen que el resultado no se va a imprimir de manera paralela sino que se va a imprimir una sola vez entonces por favor compilen y ejecutan y díganme ¿qué ven allí? pues los resultados son diferentes para cada vez quien habló lo hizo con un acento un acento silangus impresionante qué divertido tener estudiantes de toda Latinoamérica ¿cuántos han logrado ejecutar? sí, sin problema y siempre todo lo mismo Cristian no, no, no siempre distinto siempre distinto sí, sí el resultado debería ser siempre el mismo y a usted a usted le da diferente cada vez ¿por qué? ¿por qué creen que el resultado es diferente cada vez? Alejandro tiene una teoría una hipótesis que dice que es porque la variable sum es compartida por los tres y cuál es el problema que la variable sum se ha compartido cualquier thread lo puede modificar eso es correcto y de hecho los threads deben poder todos modificar esa variable porque es una variable que al final todos deberían poder modificar el problema es que todos la pueden estar modificando al mismo tiempo y cuando los threads modifican al mismo tiempo entramos en condiciones de competencia cuando entramos en condiciones de competencia ¿qué va a suceder? son tan rápidos los hilos que están atacando una variable y en el momento que le están tomando el valor para modificarlo otra variable también toma el valor para modificar nosotros no estamos protegiendo nuestra variable de accesos externos como no estamos protegiendo la variable eso quiere decir que varios hilos pueden tomar la variable en un momento determinado y cuando la vayan a actualizar que es lo que hace esto esta inducción cuando las variables cuando los hilos lo vayan a actualizar están actualizados sobre un valor que otro ya modificó y todavía no se ha actualizado entonces eso genera errores es un caso muy muy problemático y muy peligro bueno la idea acá es que ustedes compilan el código lo ejecuten discutamos los resultados este código si ustedes lo ejecutan sin esto no lo hicimos por favor compílenlo sin la directiva vamos a hacer esto lo voy a hacer yo para ganar tiempo siempre da el mismo menos mal bueno ya estoy de vuelta Robinson siga tranquilo igual es solo para avisarte de cualquier cosa estoy aquí ya estoy sentado en la compu fantástico fíjense que acá lo ejecuto varias veces y siempre me da lo mismo menos mal como dice menos mal ese es el resultado y menos mal que a los estudiantes que lo están haciendo también les da lo mismo eso quiere decir que nuestras computadoras se pusieron de acuerdo y las cuentas las están sacando igual menos mal el problema es que si yo lo compilo en secuencial y aquí lo ya en paralelo perdón con OpenNP y lo ejecuto en paralelo los valores son absolutamente diferentes todos divergentes el problema claro también lo podría obtener el mismo valor si tuviera un solo thread como están diciendo uno de los chicos acá en el chat si tengo un solo thread obviamente él no compite con nadie y me va a dar lo mismo eso lo podemos verificar acá una buena observación que acaban de hacer yo pongo un solo hilo de ejecución entonces ejecuto el paralelo y me tengo que dar siempre igual es una excelente observación pero esto no tiene mucho sentido porque obviamente yo quiero utilizar los hilos en un contexto más realista y fíjense que apenas tengo dos ya la cosa es muy diferente ya con dos hilos ya la cosa empieza a ser muy mala y con tres, cuatro, cinco ya la cosa es mucho peor desde luego vamos a dejarlo fijo en cuatro eso lo vemos acá en la lámina ¿cuál es el error? bueno antes de eso una pequeña motivación para todos ustedes que son profesionales de informático o estudiantes del área una pequeña motivación que son los seis pasos del debate lo primero es que esto no puede ser es imposible es un error del compilador ¿cuántas veces Esteban y yo habrán dicho el compilador se equivocó? o es el Linux que está mal luego decimos no, eso en mi máquina no es el problema luego vemos bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ah, bueno al final decimos ah, bueno, ya lo veo ya me lo explicaron ya lo entendí y dice bueno, ¿y cómo esto funcionó alguna vez? esa es la sexta etapa preguntarse ¿cómo diablos esto pudo haber funcionado? si nosotros vemos con bastante detalle el problema es esto que está acá ¿ok? porque en esta suma no se previene que diferentes hilos de ejecución ataquen vamos a decirlo así la variable suma ¿ok? de hecho de hecho si tengo muchos hilos el problema de concurrencia es prácticamente seguro la probabilidad es prácticamente uno de que efectivamente ocurran errores lo peor que puede suceder es que hay una condición de competencia y nunca ocurre el error eso es lo peor que puede suceder porque eso quiere decir que la máquina no está haciendo las cosas bien que está haciendo que está tomando los hilos de manera secuencial primero terminando la ejecución del hilo 1 después del hilo 2 después del hilo 3 entonces eso impacta el desempeño pero además si usted cambia de plataforma el mismo programa va a empezar a dar errores entonces eso sí es un problema grave ¿cómo solucionamos esto? un solo hilo debería ser capaz de identificar la variable suma para esto hay hay instrucciones de OpenMP que permiten definir una una sección crítica eso es importante eso se hace sobre todo en el mundo de las bases de datos donde tengo muchos accesos concurrentes de lectura todo el mundo puede leer la base de datos al mismo tiempo puede tener 100 hilos leyendo la base de datos al mismo tiempo eso no da ningún problema pero si alguien lo quiere modificar en ese momento que alguien quiera actualizar un registro de la base de datos yo tengo que darle acceso exclusivo a ese registro a un solo hilo y los demás ni siquiera pueden leerlo no pueden hacer nada hasta que se termine esa operación eso es una sección crítica y la definición de sección crítica es esta ustedes pueden incluir este pragma o MP crítica y estoy diciendo que esta instrucción que está acá la va a ejecutar un solo hilo de ejecución a la vez ¿cuál es el problema allí? don Esteban ah estaba muteado perdón hablándole solo no sé profesor yo es la primera vez que veo esto bueno entonces abre una consola y vamos a hacerle ese señor a la consola que ya te voy a enviar el control de la de las láminas seguimos está muy bien yo estoy acá quería probar una cosita de tomar tiempo a ver si lo podemos hacer también en el medio tomar el tiempo cuando agreguemos esto para ver el costo el costo de la sincronización ok se volvería serial ¿no? si hago esto el problema es que se vuelve serial ¿por qué? porque tengo ocho hilos tengo ocho cores de una capacidad de cómputo impresionante la quiere flotar en paralelo pero solamente uno puede ejecutar la instrucción a la vez entonces lo demás tengo siete cores durmiendo y un core trabajando y cuando este hace esta operación que es muy tonta muy simple muy rápida muy atómica muy fácil cuando la termina él se duerme para que el otro haga una suma y entonces eso impacta de una manera muy muy negativa en el desempeño va a funcionar desde el punto de vista numérico si va a funcionar pero impacta mucho en el desempeño de hecho ustedes pueden hacer la prueba observen lo rápido que me dan los resultados y ahora veamos acá estoy añadiendo únicamente la sección crítica es lo único que estoy haciendo acá es el único cambio en el código vamos a compilar esa que es 5 en paralelo y vamos a ejecutar si hacemos un time acá estos procesadores de WANN son bastante rápidos si yo lo aumento a 10.000 las iteraciones veremos un impacto notable en el rendimiento pero observen que aquí ya se soluciona el problema pero lo estoy volviendo secuencial como muy bien acaban de decir Juan Manuel Ramírez dice no aplica la estrategia de exclusión que tienen los sistemas operativos sí efectivamente eso es exactamente lo que hace OpenWP le está diciendo al sistema operativo en este momento este hilo es el único que puede acceder a esta variable o hacer esta operación es lo correcto hacer esta operación aunque eso funciona la teoría indica que para utilizar la sección crítica tiene que hacerse muy de manera muy consensuada y de manera muy explícita en casos muy particulares este no es el caso mejor para utilizar la sección crítica no lo es porque va a convertir todo un programa secuencial perdón un programa paralelo lo va a convertir en totalmente secuencial y eso no tiene ningún sentido eso impacta negativamente el desempeño la sección crítica se utiliza en cosas muy específicas en el caso de OpenWP hay una mejor solución para esto sí hay una regla Robinson ahí de la regla como dice de de los tontos es que cuanto más sesiones críticas tengas y más puntos de sincronización tengas menos paralelismo vas a tener o sea cuanto más lugares en los cuales tenés que pasa un solo thread o que un solo hilo o que tenés que hacer esto de poner secciones críticas para controlar el acceso a las variables menos paralelismo vas a tener en tu publicación en este ejemplo es bien claro poniéndolo en hacemos todo secuencial y ahí sí funciona sacarse el problema sí funciona pero realmente está tirando al tacho todos tus procesadores y todos tus cores realmente estaba tomando recién los tiempos y son muy rápidos como para verlo con este ejemplo que es muy chiquito pero pero yo lo he hecho con 10 a la 8 vamos a probarlo a verlo voy a probar con 10 a la 8 a ver si podemos ver que se note la diferencia de agregarle la sección crítica ahí sí lo vas a anotar a ver y entonces compartimos tu pantalla entonces fíjense ese es el problema de la sección crítica para esto OpenMP incluye una directiva que se llama Reduction que es una reducción una reducción no es otra cosa que un mecanismo en el cual cuando usted quiere obtener un valor compartido entre varios hilos da la ilusión de que estás compartiendo las variables pero en realidad cada hilo tiene una variable local en la que está trabajando con lo cual no se tiene que comunicar con los demás hilos de ejecución y al final de la ejecución como se muestra acá este hilo si ven aquí la lámina este hilo que está acá dio el valor 3 este hilo que está acá dio el valor 6 este hilo que está acá dio el valor 2 y luego al finalizar la ejecución se suman estos tres valores parciales y se obtiene el valor final entonces este hilo no tiene por qué interferir en los cálculos de estos y este segundo no tiene por qué interferir en los cálculos de terceros no se tienen que molestar unos a otros pero una vez que todos terminan entonces todos los valores son sumados y llegan la directiva de reducción de manera muy sorpresiva se llama Reduction y dice cuál es el operador y cuál es la variable vamos a verlo en la práctica qué es lo que le estamos diciendo le decimos al compilador de manera muy educada eso sí por favor mantén una copia privada de la variable y combínala con las demás variables privadas de mis compañeros al final de la sección crítica ¿cuáles pueden ser esos operadores? normalmente son sumas, divisiones operadores lógicos AND, OR promedios también pueden ser este ese es el tipo de cosas que se hacen de esta forma entonces no tengo que colocar ninguna sección crítica ¿ok? es importante recordar que como estoy trabajando con valores que son comunes y luego se van a unir tengo que tener en cuenta lo que lo que en matemática llamamos el valor neutro ¿cuál es el valor neutro de la suma? ¿lo recuerdan? 28 exactamente cero pero el valor neutro de la multiplicación es uno ¿por qué es importante recordarlo? porque al principio todos van a tener ese valor neutro y después de modificado pues se van a unir ¿qué pasa si un hilo no participó en la contienda? si suma cero no pasa nada si multiplica por uno no pasa nada y así sucesivamente las copias locales y esto es la explicación de por qué se inventó esto es esa que estoy marcando allí en celeste las copias locales se actualizan de manera independiente y eso es lo que impacta el desempeño entonces si bien la sección crítica garantiza que dos hilos no modifiquen lo mismo si usted los tiene independientes tampoco nadie modifica a nadie porque cada hilo tiene una copia local de su variable entonces los demás no la van a tocar solo al final se unen las variables utilizando la operadora en cuestión repito una cosa interesante es por ejemplo saber si conseguiste algo entonces una variable puede ser un entero ¿sí? que es local en cada hilo de ejecución y al final se hace un ans o un or se hace un or si alguno de ellos la variable valía uno entonces el or es uno y listo entonces quiere decir que si consiguieron el valor si por el contrario la condición es ant por ejemplo hay condiciones de carrera que se utilizan en algunos algoritmos como los de criptomonedas por ejemplo donde todos tienen que estar de acuerdo entonces puedes poner un ant y todos tienen una variable que están de acuerdo únicamente si todos los valores de los hilos son uno entonces el resultado es uno es sí si alguno es cero cuando se unan todos al final la sección crítica el valor va a ser no entonces esa es la importancia del reducción si a veces también se usa Robinson cuando uno tiene por ejemplo un cálculo independiente en cada uno lo que contaste recién es un buen ejemplo en el que vos querés converger o vas a dar la convergencia general del proceso cuando todos ya convergieron entonces cuando todos son menor que cierto constante por ejemplo es una manera de hacerlo es poner un uno en una variable cuando consiguió la condición de convergencia que estás buscando entonces si todos tienen uno pasás y si no seguís iterando otra vuelta exactamente eso por ejemplo en dinamística molecular o en algoritmos tipo redes neuronales eso hay un umbral y entonces tú quieres saber que todos los hilos están menor que ese umbral entonces bueno si no se logró a la primera bueno tú sigues iterando y tienes un hilo externo que va haciendo ese control sí es verdad al usar copia de las variables eso implica mayor uso de memoria pero no es verdad en el sentido estricto porque estas variables es un entero más que estás poniendo en infraestructuras que son de alto de alto valor de la variable en este caso se justifica totalmente el uso de memoria adicional para tener mejor rendimiento es uno de los casos en que se justifica en términos generales hay una regla que la explica el dios Donald Muth que dice que para mayor rendimiento necesita mayor memoria ese es el compromiso mientras más memoria tenga en general vas a poder hacer las cosas más rápido en general ok pero bueno obviamente la memoria no es infinita pero por un valor local de una variable es más si tienes que hacer un arreglo de mil valores local en cada hilo eso tampoco consume nada en ninguna arquitectura moderna entonces siempre es preferible tratar de hacerlo Alejandro siempre es preferible tratar de usar estas directivas y además tiene una una cosa que es muy muy importante nosotros podríamos por nuestros medios con nuestra programación podríamos hacer lo mismo que hacer reducción es decir nosotros podríamos tener una variable local en un arreglo en una posición de un arreglo diferente para cada hilo y entonces modificar esa posición diferente del arreglo para cada hilo y no tengo una variable local sino que todo está en un arreglo y que me garantiza que los hilos no se metan uno con otro bueno cada hilo solo accede a una variable te puedes inventar muchas formas de hacerlo pero si lo haces así el control de todo eso lo tienes que hacer tú mientras que si utilizas la directiva de OpenMP todo eso lo está haciendo la directiva del compilador que ya están probadas súper aprobadas súper testeadas están hechas de manera más eficiente que lo que lo vamos a hacer nosotros están seguro que las directivas del compilador lo hacen más cercano al procesador que lo que nosotros podemos hacer en C entonces siempre es buena idea apoyarse en estas directivas la variable es un servidor automática sí claro automáticamente al tenerla como como parte del operador haces una copia privada al inicio y pública al final y todo eso lo hace OpenMP no tienes que hacerlo tú de manera explica observen acá acá está la forma de hacerlo ok fíjense que ya aquí no tengo una sección crítica quite la sección crítica pero añadí esta instrucción entonces estoy haciendo un reduction con el operador suma para la variable sum aunque la variable sum en principio es una variable compartida una vez que tú le pones aquí automáticamente el compilador sabe que esta variable tiene que ser privada para cada hito y que al final de la sección crítica es decir cuando termine esta llave que está acá cuando termine esto al final entonces todas estas sum locales las voy a pasar al sum global ok un detalle Robinson de lo que comentabas hace un ratito del tema de que uno podría implementarlo uno mismo está al final poner su propia variable privada y después hacer un ciclo para para ir haciendo la suma entre todos los hilos es viable hacerlo pero lo que tiene aparte OpenMP en este sentido es que implementa algoritmos que son un poco más astutos que hacer un ciclo entonces van haciendo la reducción por pares por ejemplo entonces de alguna manera trata de maximizar el paralelismo aún cuando está haciendo la reducción que si uno tuviera que programarlo se puede hacer pero es más complicado más difícil en cambio OpenMP lo hace gratis para nosotros solamente usando la línea esta poniendo reducción eso que acaba de decir Esteban es súper importante porque el paralelismo se explota a muchísimos niveles a nivel del compilador mucho más de lo que un programador y si el programador es inexperto mucho más pero incluso un programador experto haciendo estas cosas puede cometer errores porque hay muchos apuntadores en juego hay muchas variables en juego hay muchas condiciones de carrera en juego entonces esas cosas es mejor dejárselas al compilador si las instrucciones son igualitas son iguales iguales exactamente eso es parte de lo bueno de la especificación importante tienes que tener mucha atención en los efectos colaterales de hacer estas cosas si bien si haces las cosas bien no tienes nada que temer podrías por ejemplo dentro de tu programa por cuestiones de rendimiento tuyo o por cuestiones de que te pareció una cosa buena modificar la variable contadora la variable i hacer una modificación para ahorrarte unos pasos eso se puede seguir haciendo por supuesto pero los efectos colaterales pueden ser muy graves porque por ejemplo podrías sumarle uno a la variable i y ahora la variable i no te tocaría a ti sino al otro entonces el otro hilo no lo va a tomar y tú te quedas iterando en cosas que después el otro hilo no va a haber es decir los efectos laterales pueden ser muy muy complejos mi experiencia no sé Esteban mi experiencia es que en términos generales con lo que te da OpenMP puedes vivir y hacer cosas muy poderosas muy poderosas es la misma cuando te quieres meter a hacer cosas raras en general terminas metiendo las patas la gente que hizo OpenMP no es más inteligente que nosotros pero se dedica mucho más tiempo a hacer esto y entonces es mejor confiar en tus colegas que invirtieron una cantidad de tiempo y estudio en hacerlo sin embargo hay casos en los cuales a mí sí me interesa modificar cosas por ejemplo si estoy en un universo de búsqueda y conseguí algo no tengo por qué terminar el for lo puedo abortar antes eso no tiene sentido hacer 100.000 iteraciones y en la iteración 40 ya conseguí lo que iba a buscar entonces para hacer eso no hay que reinventar la rueda hay que tener una variable compartida donde todos los hilos estén viendo esa variable compartida y si alguno la modificó los demás se detienen en lugar de estar haciendo cosas exóticas modificando la variable i haciendo que la variable i sea mayor que mil para que se salga del ciclo en vez de hacer ese tipo de cosas tengo una variable que se llama lo encontré esa variable es compartida y esa variable únicamente se modifica si alguien la encontró entonces todos los demás cuando la variable se modifique terminan sus hilos de manera natural entonces dicen bueno si se da esta condición yo termino mi hilo entonces el código es más limpio te evita eres menos hacker el código no se ve tan hacker como a veces uno quiere que no se entienda nada de que sean muchas instrucciones anidadas una dentro de la otra pero es más interesante es como agregar una condición no lo puede hacer dentro de la condición del for dentro de la condición dentro de la condición del for tiene mientras i sea menor que n i no lo conseguí es una expresión dentro del for entonces y es mejor hacerlo así que estar modificando el valor de i por ejemplo vamos a ver un pequeño ejemplo por favor compilen y ejecuten el ejemplo 5 el ejemplo 6 perdón robin solamente avanzar con este ejemplo les quería comentar que yo tomé el tiempo tienes tu consola a mano si tengo la consola a mano pero no se si hace falta pongo los lo pongo en el te los muestro te las comparto para que quede grabado ah bueno dale dale así quedan en la presentación ahí está acá vamos a agrandar un poco la letra porque no sé cuánto se va a ver yo usé la directiva time para tomar el tiempo completo de código de corrida de los ejercicios que hicimos pero le agrandé el tamaño del problema porque si no es muy rápido estos son muy rápidos como decía Robinson recién entonces agrandé la definición inicial la variable esa que definía el tamaño le puse como 6 ceros más y lo corrí la versión 4 que en la cual no se controlaba el acceso a la variable zoom y el ejercicio 5 en la cual teníamos una sección crítica hasta los dos extremos el 4 que no chequea nada y el 5 que anda bien es correcto pero que es lento y fíjense la diferencia de tiempos estamos hablando de 2 minutos o 2 segundos con 69 contra 11 30 segundos contra 11 minutos de tiempo de corrida o sea es brutal la diferencia de agregar la sincronización porque es cierto no hace otra cosa aparte de sincronizarse entonces el sistema operativo lo que agarra es uno de los hilos que tiene para correr intenta acceder a la versión a suma y después puede ser que el resto quedan bloqueados y queda ser toda una secuencia de accesos por cada iteración de esa matriz que va desalojando el siguiente hilo y ninguno puede avanzar entonces es como el otro extremo pero fíjense por poner una sección crítica mal controlada el efecto que tiene en el tiempo de corrida de una aplicación o sea puede ser brutal la diferencia en este caso pasamos de los segundos a los minutos lejos minutos por eso lo guardé porque esperaron 100 minutos a que dé el resultado un montón lo dejé corriendo y al final se ve la diferencia notable de tiempo para tener la sección crítica ahora voy a correr la versión con el reduction a ver la diferencia ahora corro mientras seguimos con el ejemplo corre el ejemplo 6 por favor ¿cuánto le pusiste? ¿10 a las 10? ¿10 a las 8? ¿me dijiste? ¿10 a las 8? yo hubiera usado sí le agregué 3 ceros y 2 más 5 ceros 1, 2 a ver si puse bien 1, 2, 3 1, 2 ahí la que lo compilo y la la que lo voy a compartir así ya ven la cocina de de la cosa bueno voló sí una cosa loca aumentale ¿cuántos hilos tienes ahí 4? sí ¿verdad que si le ponemos 16 hilos mejora? creo que este tiene 16 cores vamos a probar de vuelta igual con el 4 anda demasiado bien hay algo raro acá no está perfecto así como debe ser porque acuérdate que cuando hay condiciones de competencia también el sistema operativo sí puede ser que esté claro te está bloqueando cuando estás en el medio así que es razonable sí también está no hay condiciones de competencia bien interesante continúe compañero con la lámina bueno seguíamos entonces ¿hasta dónde habíamos llegado? ¿hasta? ¿ahí está ¿no? ahí está ahí está la siguiente bueno ¡ah! load balance este es un ya es una cosa un poquito más avanzada ¿no? porque en general cuando uno hace cuentas dentro de un for la versión inicial o más más introductoria si uno quiere y en general con lo que uno suele encontrarse cuando está paralizando un programa el peso algebraico o la cantidad de operaciones que tiene cada iteración es la misma para todos cuando eso pasa perfecto todas las iteraciones son homogéneas en el sentido de cantidad de operaciones que necesita ejecutar el procesador para hacerla entonces uno separa la misma cantidad de iteraciones para cada uno y como decimos acá sos gardel ¿sí? todas van parejitas todos los todos los hilos van a ir parejitos ahora ¿qué pasa si alguna de las iteraciones de tu ciclo demora más le cuesta más al procesador resolverla que a otras ¿sí? eso pasa cuando por ejemplo hacemos llamadas a funciones o usamos clases y hay alguna alguna llamada algún método que puede puede demorar más que el resto hay un montón de situaciones en las cuales ocurre este lo que empieza a hacer es el desbalanceo de carga o la heterogeneidad en cada iteración o sea que cada iteración le cuesta al procesador una cantidad diferente de operaciones de instrucciones de código máquina para ejecutarla que otra entonces si esa situación se da pasado cierto valor mínimo empezamos a notar lo que puede ocurrir lo que vamos a ver es que nuestros hilos se van a desbalancear la carga que le toca a cada hilo va a estar desbalanceado es decir si cortamos por espacio de índice o sea por la cantidad de iteraciones que le toca a cada uno es posible que un hilo demore mucho más que el resto y cuando eso ocurre lo que pasa es que todo el sistema o todos los cuatro hilos por ejemplo como tenemos en este caso tres de los cuatro hilos se van a quedar esperando a que el cuarto termine porque le tocó más trabajo que el resto y eso es es una otra pérdida para el hilo o sea es como una sección se puede ver como una sección crítica porque uno solo de los cuatro hilos que tenemos está corriendo efectivamente el resto están esperando bueno tendríamos que tener algún mecanismo alguna manera de poder solventar esta situación o alivianar esta situación ¿para qué? para que yo pueda repartir la carga más equitativamente entre todos los hilos independientemente de lo que me cueste hacer cada iteración o al menos sin saber cuánto me va a costar en tiempo cada iteración y OpenMP nos da la solución una vez más para esta situación que suele ocurrir suele aparecer nuestros códigos acá está el ejemplo de una situación de lo que me cuesta pensándolo como en tareas puede ocurrir que acá está separado en tareas pero podemos por ejemplo pensar que estas tareas corresponden a ciertos pedazos de separación de mi for en partes si lo separo en partes iguales la primera parte me tarda un segundo o un minuto la segunda tres minutos la tercera da 40 minutos y así porque son muy distintos la cantidad de trabajo que tiene relacionado cada uno entonces si yo lo voy a ejecutar secuencialmente la suma de trabajo del tiempo total que voy a estar computando da 568 minutos ahora si yo lo separo en dos threads y lo hago de manera un poquito tonta sin mirar un poco como lo estoy haciendo simplemente lo separo en la primera mitad de la segunda mitad al tener dos threads lo que voy a tener es bajar mi tiempo de 568 yo espero bajar a la mitad pero solamente lo voy a bajar a 483 minutos o sea que es mucho menos o mucho peor que la mitad ese tiempo estoy poniendo dos núcleos y en vez de tener una disminución cercana al 50% de lo que yo esperaría de mi poder de cómputo de mi tiempo de ejecución en base al poder de cómputo adicional que puse estoy viendo solamente una disminución de un no sé 10% 20% poner una cosa así o sea mucho menos de lo que yo estaría esperando y eso ¿por qué pasó? porque yo estoy asignando de manera así como viene la cantidad de trabajo a un hino y al otro y eso puede pasar tranquilamente en un for cuando estoy paralizando un for entonces primero la ley básica que tenemos en paralelismo en general es que toda mi corrida se va a comportar con el más lento de los actores que tengo eso pasa en el caso de OpenMP como ahora y también pasa en memoria distribuida cuando vemos el MPI o sea el más lento la parte más lenta de mi proceso es la que me va a terminar dando el tiempo que van a tener que esperar el resto de los actores para que termine el proceso o sea no voy a terminar hasta que no termine el más lento también pasa en el fútbol pasa en el fútbol también pasa en el fútbol pasa en muchas cosas ¿sí? entonces es como está la figura ahí una imagen una línea de ganados una fila de ganado caminando ninguno puede pasar el que está adelante entonces si el de adelante va lento todos van lentos ¿sí? y hasta que no terminan de pasar todos no terminó entonces si uno quisiera que fuera más rápido todos tienen que el más lento tiene que ir más rápido básicamente o sea hay que hacer más parejo la distribución de trabajo en el caso de OpenMP y acá hay un ejemplo en el cual yo puedo ir balanceando o sea voy usando distintas asignaciones de pedacitos del for a cada uno de los hilos y voy viendo como si lo hago mal de vuelta me queda una siempre más desbalanceada que la otra ¿sí? notoriamente más desbalanceada tiene mucho más trabajo para hacer uno solo de los hilos que el resto entonces en estos ejemplos con tres y con cuatro threads ¿qué pasa? en el en el primero el thread cero y el y el dos se van a quedar esperando un montón de tiempo esperando es un procesador que está reservado para tu corrida sin hacer nada consumiendo energía y si lo tenés que pagar porque está por uso vas a tener que estar pagando ese tiempo que no está haciendo nada en el caso del cuatro threads es todavía peor porque ahora tenemos cuatro hilos y estos dos primeros hilos están casi la mayor parte del tiempo esperando o sea es realmente muy malo para el el uso eficiente de los recursos y eso se ve muchas veces también cuando uno cuando uno mide este es el estudio que yo les comentaba que les comentamos al principio ¿no? que uno toma el tiempo de ejecución de una aplicación variando la cantidad de hilos para ver qué comportamiento tiene y esto suele este comportamiento así medio raro suele ocurrir o sea uno tiene un problema fijo y lo va poniendo lo corre con un con un hilo con dos hilos con tres hilos cuatro hilos cinco hilos seis hilos siete hilos o alguna potencia de dos o múltiplo de dos para que sea más rápido y va tomando los tiempos y va viendo como va disminuyendo al principio el tiempo de cómputo total o sea yo le pongo más recursos y el sistema lo hace más rápido y en un momento a medida que yo le puedo poner más recursos puede notarse esto que está recuadrado que es le pongo un procesador más y en vez de ser menos tardo más le agrego más procesadores y estoy casi en la misma cantidad de tiempo que con tres procesadores y después puede ser que haya una pequeña disminución o que se escape para arriba de vuelta depende mucho de la aplicación pero esto hay que mirarlo y hay que entenderlo en cada aplicación que uno está haciendo y las fallas o las causas de eso es desbalanceo de carga fundamentalmente y sincronización entonces ¿qué se hace o qué podemos hacer OpenMP para atacar la parte de la parte de sincronización la tenemos que pensar nosotros desde el punto de vista algorítmico cambiar la forma de resolver las cosas la parte de desbalanceo se puede atacar un poco con herramientas que te da OpenMP y la manera de hacer eso es usar lo que se llama el scheduler dentro de OpenMP ¿qué significa esto? hasta ahora nosotros agarrábamos el for le decíamos bueno conceptualmente lo separábamos en pedazos y esos pedazos se los asignábamos a cada hilo y si lo pensamos así rápidamente una opción así directa es decir bueno son cuatro el primer cuarto se lo veía al hilo cero el segundo cuarto se lo veía al hilo uno el tercer cuarto se lo veía al hilo dos y el último al hilo tres pero esa asignación tan fija me puede producir este balanceo entonces lo que podemos hacer es que el scheduler o sea quien le da el trabajo a cada uno de los hilos lo haga de una manera un poquito más interesante en particular se puede hacer inclusive dinámico o sea que le podemos decir a OpenMP que maneje darle trabajo a quien termina primero y eso es mucho más eficiente claramente lo primero que uno puede definir dentro de la parte de scheduling son los chunks o sea en vez de decir lo voy a separar en cuartos los bloques de asignación a cada hilo los hacemos más chiquitos de cuántos es algo que tenemos que regular y bien nosotros pero más chiquitos como para tener separar nuestro nuestro ciclo completo en pedacitos no en cuartos sino en unidades más chiquitas y le voy asignando unidades más chiquitas a cada procesador que en principio puede ser estático o dinámico pueden ser las dos cosas la manera de asignación dinámica pero si son pedacitos más chiquitos esos pedacitos más chiquitos los puedo los puedo ir asignando de distintos lugares del índice y tratar de que eso ayude a balancear la carga y si es dinámico lo puedo hacer como dije antes asignándole otro pedacito de trabajo a quien terminó primero todos los hilos y ir dando de alguna manera bajo demanda el pedido entonces si a uno le tocó al primer hilo le tocó un chunk un bloquecito de iteraciones que lo pueda hacer más rápido que el resto a ese le vamos a dar enseguida otro chunk para que se entretenga Alejandro pregunta si al darle un dinámico se asignó un tiempo de ejecución no, no es un tiempo de ejecución imagínate que tienes varios trabajadores que están haciendo una tarea y alguno es más hábil que otro tienes cinco trabajadores y tú tienes que darle imagínate por ejemplo están fabricando un calzado tú le das la materia prima y él saca un calzado el que es más hábil tiene más experiencia o lo que sea o le tocó el modelo más fácil también puede ser sí, es mejor pensado por el modelo si a uno le das una bota muy complicada y el otro tiene una alpargada entonces sí y entonces bueno resulta que el que tenía los datos más fáciles va a terminar más rápido pero si tú se los asignas todo la materia prima desde el inicio ya una vez que alguien empieza con eso tiene que terminar con todo el trabajo que le diste pero si tú te guardas 80 materias primas de 80 calzados y le vas dando cada uno estos 5 2 a cada uno el que va terminando le da 2 más y si lo termina le da 2 más y así va entonces si a alguien le tocó un modelo muy complejo una bota muy muy compleja él va a tardar mucho más pero cuando él termine tú le das 2 y así va y así vamos entregando el trabajo por supuesto tiene que haber alguien que entregue el trabajo ¿sí? Bueno ese personaje el alguien que entregue el trabajo se denomina Scheduler ¿sí? y tenemos como dije antes una versión estática que es dividir el trabajo desde el principio o sea el OpenMP uno sabe cuando llega al ciclo sabe cuántas iteraciones tiene que hacer en total y lo que hace es dividir esa cantidad de iteraciones estáticamente de alguna manera usando el ejemplo que me encantó de la fábrica de zapatos de Robinson ¿sí? nosotros lo que tenemos es que cumplir con una cuota de cantidad de zapatos entonces tenés que hacer 100 zapatos 100 paredes de zapatos pero algunos zapatos te requieren un trabajo muy cortito es muy sencillo el modelo y algunos son mucho más complejos unos son una alpargata un zapato que tiene una suela así y solamente hay que pagar la parte de arriba y otros son botas de cuero tejanas con espuelas para cabalgar y demás o sea una requiere muchísimo más trabajo que el otro y en principio dentro de esa lista de tareas que yo tengo imagínate por una de esas casualidades que están al principio todas las alpargatas y al final en mi lista de cosas para hacer todos los complejos todas las botas tejanas pero si yo separo en pedazos iguales y le doy esos pedazos iguales a cada uno de los hilos lo que lo que hago es darle una cantidad de calzado simple para hacer a los primeros hilos y todos los complejos le tocan a uno solo entonces ese último va a tener muchísimo trabajo demoran mucho más que todos los anteriores y ahí es donde se ve que te haría desbalanceada la carga de la cantidad de trabajo que tienen tus distintos trabajadores o tu grupo de cores entonces en forma estática uno lo que puede hacer es hacer más chiquito en vez de cortarlo en cuatro por ejemplo si tienes cuatro hilos lo cortás no sé en cuarenta o en ochenta o en ciento veinte pedacitos lo que te dé es la cantidad y asignas vas asignando a cada a cada hilo en forma como dice round robin o sea el primer chancito se lo das al hilo cero el segundo chunk al uno el tercer chunk al dos entonces si vos tenés una distribución de trabajo que no es homogénea en la lista de cosas para hacer en algún momento vas a ir asignando pero vas avanzando para todos y le vas dando del comienzo la misma cantidad a todos los hilos y cuando llegues al calzado más complejo también lo vas a distribuir en partes iguales si más o menos parejo y lo que vos buscas es que esté balanceada la carga eso es estático o sea si lo tenés si lo podés resolver estáticamente perfecto porque eso es en tiempo de compilación se hace se resuelve todo cuando entras al for listo ganaste pero a veces eso depende la asignación la cantidad de calzado que tenés que hacer es algo que depende de la ejecución del programa es dinámico y a priori hacer esto de round robin podrías tener tanta mala suerte que te quede siempre no sé el cuarto calzado de tu lista sea siempre uno complejo son tres alpargatas y el cuarto entonces vos le das el primero vas repartiendo de a uno a cada uno de los trabajadores y el cuarto siempre toca una bota tejada y por más que vos estés separando de a pedacitos le queda desbalanceado para darles un ejemplo más computacional cuando estamos trabajando por ejemplo con métodos numéricos que es lo clásico es lo más que hacemos y tienes que multiplicar matrices normalmente la multiplicación de matrices es esta ¿por qué? porque una matriz de un tamaño muy grande se divide en pedazos iguales y en promedio las operaciones que vas a hacer sobre la matriz le cuestan igual a todos los kilos a todos los ports entonces es más rápido es más eficiente y es más limpio hacer una distribución estática si vas a multiplicar una matriz por ejemplo no es común es raro que parte de la matriz te dé más trabajo que otro porque el trabajo es el mismo las operaciones la cantidad de operaciones y la operación es la misma pero por ejemplo cuando se está trabajando con análisis de imágenes cuando se está trabajando con dinámica molecular con inteligencia artificial depende de los datos entonces los datos y los datos vienen de manera dinámica no los conoces a priori cuando te llegan unos datos es cuando se ve qué tan complejo va a ser la evolución entonces en esos casos por ejemplo cuando hacemos análisis de videos tú puedes hacer un análisis de 300 videos de manera simultánea algunos videos se analizan muy fácilmente y algunos videos son muy complejos entonces al principio tú no sabes cuáles son eso justifica este tipo de cosas esto tiene que ser adecuado el problema que tú tengas en algún nivel muy bien perfecto así es bueno entonces veamos ahora la otra alternativa que es dinámica la dinámica es ir dando a medida que te vas liberando entonces esto es más complejo a la maquinaria que es necesaria nos involucra un poco de Obrecht en el funcionamiento del runtime de OpenMP pero va respondiendo a medida que los hilos terminan la asignación que le diste entonces bueno básicamente si vos prevés que tu carga de trabajo por iteración va a ser muy distinta y no tenés a prioridad claro dependiendo de qué o sea si es de la posición o puede cambiar te conviene usar dinámico es un poco más costoso porque es más más cómputo de sistema dando vueltas pero te mantiene te asegura mantenerte la carga más pareja si vos ya sabes a priori que la carga algebraica o sea de operaciones de cada iteración es la misma puedes hacer estática separando cuartos del principio final y vas a andar bien o sea eso depende vos como programador tenés que saber qué es lo que va a pasar en ese ciclo o podrías medirlo eventualmente pero como dinámico suena mejor pero bueno tiene el costo que tiene más runtime asociado más carga en el sistema es un poco más de procesador que vas a tener que usar para organizar esto disculpa una pregunta si dale pues tú más o menos la respondiste y es que uno podría medirlo precisamente uno tendría que medirlo manualmente uno tendría como que por cada thread imprimir el tiempo que se gastó y luego uno diría para esta simulación típica estoy obteniendo que si hay un desbalance de carga porque no sé hay un thread que se está gastando 10 veces más tiempo que los demás o algo así eso puedes mirar las herramientas que habíamos dado al principio que son las que te permiten hacer profiling de funcionamiento o así de manera casera diría hay una aplicación que se llama htop a ver si la tenemos instalada acá en el en el ahí está mira está instalada de todo htop es una herramienta de línea de comando que te muestra el uso de de parte del sistema de los distintos threads y te muestra las cosas que están corriendo en ese nodo en esta máquina ¿sí? en particular acá te dice todos los todos los usuarios que hay todos los procesos de quién es cada proceso y que está ahí por ejemplo hay uno que está corriendo el ejercicio 7 ¿sí? y está usando 3 hilos ¿sí? se ve acá está a fondo usando 3 hilos y esos 3 hilos están usando cada uno 100% de los CPU o sea que vemos acá las barritas de los 16 procesadores que hay disponibles en este en esta máquina hay 3 clavados con la corrida del del evento 49 ¿la lo vamos a mandar a matar? no sé quién será el 49 pero pagará las consecuencias por esto bueno hay varios que están corriendo ahora la de Chitop también como decimos es muy buchón en nuestra entonces está bueno uno podría ir mirando poner a correr su aplicación y si no es muy rápido lo que estamos midiendo se puede ver acá que en lugar de estar running con la R va a estar sleeping con la S o con la B bloqueado entonces uno podría ver si efectivamente de los hilos que uno está usando cuántos están efectivamente corriendo y haciendo uso del procesador porque están al 100% y cuántos usan menos procesador o no usan nada entonces así una visión rápida siempre y cuando digamos las iteraciones te dé tiempo para que esta aplicación lo pueda mostrear si es muy muy rápido uno lo va a saber tenés que profiliarlo con alguna aplicación pero así entre casa si quieren verlo esta herramienta Chitop es muy potente para ver estas cosas y en general viene instalada por default en cualquier Linux hoy en día bueno sigamos entonces bueno dentro del scheduling también uno puede usar hay una versión que es linda que es guided y que guided es hace unas corridas y en base a las corridas mide cuánto demora lo hace solo mide cuánto demora las distintas iteraciones y trata de hacer una separación estática pero medida del ciclo entonces uno pone la aplicación a correr con esta opción de guided prendida y intenta adivinar cuál es la mejor separación del índice para obviamente la de guided uno tiene que usar un escenario un ejemplo que sea representativo de lo que después va a ser si uno usa un sistema o una configuración de juguete y después corre en serio con otra que es completamente distinto y lo anterior no representaba nada bueno ese es después el guided no va a salir para nada porque va a hacer una separación en pedazos que no va a representar lo que después pasa finalmente yo en general no la uso guided porque las cosas cambian tanto lo que estás haciendo el impacto de cada iteración lo que terminas haciendo en cada iteración suele cambiar tanto o es estático en mi caso siempre es o es estático o tengo que hacer dinámico porque cambia mucho en el medio que tenga que ajustar con guided no me he encontrado con esos ejemplos yo personalmente pero bueno está ahí es una opción las imágenes eran para imágenes de rostros tomados de una base de datos para carnet y en general ¿qué pasa con la imagen del rostro? tú haces un análisis y es relativamente rápido pero el fondo no se analiza entonces había hilos que solo analizaban el fondo y no hacían prácticamente nada entonces bueno se usó un guide ahí y funcionó bien con menos overhead que el último pero bueno era casi un ejemplo de juguete bueno perfecto entonces es bueno el ejemplo claro con las imágenes más o menos tienen siempre la misma forma y entonces tiene sentido hacer guided ahí está Piola un buen ejemplo grande Robinson bueno este este imagen ese es el otro trabajo de Robinson que es Croupier en Las Vegas así como lo ves no saben cómo cómo juega al blackjack pero uy está quedando grabado te estoy mandando al frente Robinson no era cierto no era cierto o no somos muy formales acá bueno alguien si uno va a usar scheduling y el scheduling es dinámico que responde que responde a lo que está pasando o en Rantem a lo que está pasando en el en el en tu aplicación son ciclos del procesador que alguien tiene que poner eso come ciclos del procesador que no está haciendo otra cosa está haciendo el trabajo como le pedís que sea asignar los chunks a los distintos a los distintos o sea todo tiene su costo hay que evaluarlo bien en ese sentido sabiendo que atrás de las decisiones pueden parecer muy interesantes muy piolas pero tiene que valer la pena tomar la decisión de involucrar a otro actor que del sistema que va a estar dando vueltas en en la asignación de trabajo en Tromifor este está bueno ejemplo 7 vamos a ver ejemplo 7 fíjense si pueden si pueden correrlo acá se ve debería verse claramente que vamos a asignar de forma estática con chunks de 8 que significa chunks de 8 que le vamos a dar de a 8 de a 8 iteraciones de alguna manera a cada a cada hilo y como el test vamos a ver el código vamos a seguir el uy el 7 no el 8 ahora si me gustó más si están los define puestos todos y fíjense que la función que testea por primos no es la función más astuta del mundo del universo lo que nos salió a Robinson y a mí cuando estábamos desprintando por Carla 1983 y bueno hace algo también funciona pero por ahí se podría hacer un poco más inteligente pero lo otro que tiene que saltarnos rápidamente a la vista es que cada vez que vayamos avanzando busquemos la prueba de de primos cada vez más grandes y bueno eso va a demorar más porque esta función va a estar dominada por el P que es el parámetro que recibe a medida que el P se vaya creciendo si no si es primo va a ir demorando cada vez más entonces de alguna manera eso ya me plantea desde el vamos un desbalance las primeras la iteración de ese for de los primeros ocho 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 valores va a ser mucho más rápida que los segundos que los otros ocho los otros ocho de manera que avancemos sobre ese for el el tiempo que me va a requerir para hacer el el código digamos completar esto va a ser más lento en realidad en realidad el problema ahí no es que el número sea más grande sino que sea primo cuando el número p y cada vez que que hace el primero más alto son más más iteraciones más iteraciones y ahí lo pueden ir viendo con htop yo estivo que se vería se debería ver que los hilos los hilos empiezan a estar porque es suficientemente pesado el código como para que se vea en la herramienta que que la que va habiendo hilos que no están haciendo nada que quedan bloqueados esperando o sleeping y hay uno solo que termina corriendo solo pero vamos a a dejar que ellos luego hagan el ejercicio para poder terminar porque nos queda poco tiempo si, si, si avancen, avancen eso ruido es en un látigo si ustedes tuvieran un látigo a disposición les pido que por favor se peguen con entusiasmo en la espalda no sé si les avisaron que tienen que tener como material del curso un látigo a mano pero si lo tuvieran pueden utilizarlo en este momento y pegarse cual hay un grito de vamos programen vamos prueben a ver si hay gente corriendo voy a mirar voy a chusmetear oh miren la máquina está pidiendo por favor lo que le hacen miren lo que le hacen ustedes malvados tengan en cuenta que esto es una pequeña enseñanza y estamos en máquina prestada en Bucaramanga no abusen nos va a venir a buscar Carlos Jaime a cobrarnos después fíjense que está hasta las manos entonces acá por ahí es difícil ver que esta cuestión de que los hilos queden queden libres porque como siempre hay un trabajo de un compañero esperando para correr tendríamos que mirarlos de alguno en particular para ver si están si están libres no sé si no nos va a poder ver no nos vamos a poder ver acá solitos pero otra de las enseñanzas que nos tiene que dar es dejar esto o que a ustedes les conviene tener es cuando ustedes tienen que tomar tiempos y usar una máquina que está en una facility no es la de ustedes no es su desktop o el server que tienen ahí a disposición propio tienen que pedirlo en forma exclusiva porque si no se va a meter el trabajo de alguien más y puede influir en los tiempos que están viviendo entonces acuérdense todos los todos los manejadores de recursos digamos los clúster tienen un sistema para pedir para pedir cosas y pueden decir para pedir nodos o recursos bueno acuérdense si van a tomar tiempos ponenlo en forma exclusiva uy a ver cómo sigue esto ah esta está buena también este ejemplo es interesante cierto cierto uy quedan 20 minutos nada más y falta un montón Robinson ¿por qué no me avisaste? ¿cuándo? ¿cómo haré hablar? dale avanza ¿cómo da la lata? bueno vamos a avanzar porque realmente queda poco entonces vamos a hacer como un rush así vamos a darle bueno acá lo que les tiene que quedar por ahí como resumen de este ejemplo que si después lo pueden correr cuando estén más solos lo van a ver más claramente en el htop es la asignación esta de trabajo a los a los hilos puede impactar muy negativamente si nuestro la cantidad de trabajo por iteración es distinta si en este caso en este código se nota claramente que la cantidad de trabajo con los índices inferiores es mucho menor que la medida que vamos aumentando el i pasemos al este está buenísimo es un ejemplo que no no lo usamos tanto en general uno no lo usa tanto y está bueno saber que existe que es que te habilite el paralelismo si tenés un problema de cierto tamaño muchas veces nosotros corremos cosas chiquititas y ahí no tiene sentido correr un paralelo pero si vos querés o no querés cambiar la variable de ambiente y cosas por el estilo o o lo que sea lo que sea lo que sea la condición que te está pidiendo uno puede decir que el for lo paralice solo si tenés suficiente cantidad de iteraciones sino que te mantengas en un solo hilo corriendo y eso es lo que te hace esta cláusula especial IF con una comparación entonces está bueno está muy bueno solamente habilitas paralelismo si la condición que estás poniendo se cumple el único detalle es que la condición tiene que ser fija fija sí entonces si tienes un procesador mejor más rápido a lo mejor conviene que el N sea mayor porque el procesador más rápido no tiene ningún sentido crear un hilo de ejecución para trabajar 10.000 datos en muchos procesadores modernos sí en esta máquina que estamos usando se nota claramente si es chiquito el problema lo hace no se mosquea bueno y para el mismo funcional que esa es creo que espero que sea creo que es la última ya que está vos con esto ¿no? que es un agregado que hicieron en el momento en OpenMP que después derivó en también en el Intel Threading Blocking Threading o algo así TBB que es en lugar de separar un ciclo por ejemplo en estas iteraciones separar por cómputo que tengo que hacer o sea bueno tengo distintas funciones o distintas cosas para hacer distintas tareas para realizar y le doy a cada procesador una tarea distinta completa ¿sí? ¿por qué? porque las dependencias dentro de cada una te impedían hacerlas en paralelo es una cosa que ocurre muchas veces Robinson alguien lo preguntó y Robinson lo dijo que si vos tenés dependencias o sea si para poder computar el i necesitas haber computado el i-1 en una matriz o en un arreglo o en un vector eso te impide hacerlo en paralelo ¿está bien? porque te impone la secuencialidad de la cual no podés no podés salir entonces uno podría aún a pesar de eso tener paralelismo si se separa un nivel más arriba bueno voy a computar todo esto en un core todo esto en otro core todo esto en otro core lo que se llama paralelismo por funcionalidad o funcional y eso me permite eso me lo da también una opción para mantenerlo dentro de OpenMP y eso se llama sections en OpenMP las sections es definir secciones de código que va a ejecutar cada hilo por separado en vez de separar un for en distintos pedazos lo que hacemos es cortar secciones de código completas para darle a cada uno de los hilos pueden ser llamadas a funciones pueden ser como estaba decía en distintos filtros que haya que computar entonces cada filtro cada opción de filtro lo va a computar un core y uno se lo manda a distintos cores y para eso usamos sections y es parecido en filosofía de lo que veníamos haciendo usamos la palabra sections para indicarle a OpenMP que vamos a usar esta construcción y cada sección se la va a dar a un core a un hilo pregunta que pena diga diga una sección solamente puede tener un hilo asociado o puede tener varios hilos hasta donde yo sé uno solo o sea que sería preferible modificar el código de uno para que si uno supuestamente necesitara más hilos pues mejor hacer más secciones más o menos sería así si ahora me hiciste entrar la duda si no puedes asignar más de un hilo cada sección me parece cuando lo usé yo siempre usé un solo hilo por sección en realidad cuando tú creas el section se crea un hilo para la sección para la sección claro se asigna un hilo directamente pero la sección es un código o sea donde ahí en la lámina ves red code por ejemplo green code es un código que tú estás ejecutando y dentro de ese código si tienes instrucciones paralelas se crean hilos internamente dentro de ese hilo recuerda que los hilos pueden ser anidados ok gracias así un for adentro de esa función la puedes paralizar con para el for el costo administrativo de eso te lo regalo pero bueno se puede hacer no los hilos han llegado funcionan bastante razonables si los tenés creados previamente en pools y andan bien el tema es no tener que se destruyen y se crean en el momento porque eso es costoso si los tenés creados y los mantenes como un pool thread que es lo que suele tener OpenMP anda bien pero bueno conceptualmente lo que hacemos entonces es cada uno de estos de estos códigos se corre en un hilo separado se asina un hilo y como dice recién bien Robinson si adentro pones un for que puede ser paralizado también se puede paralizar aún más en un nivel anidado no habría problemas de eso por eso bueno vamos a la parte de controlar sincronización que es importante que es vimos un poquito de esta necesidad cuando estábamos haciendo la reducción o las condiciones de carrera cuando era acceder a una variable que van a acceder varios hilos uno puede tiene distintas herramientas en OpenMP para poder manejar eso la primera es el el single el single lo que te asegura cuando uno pone pragma o MMP single es que esa sección la va a ejecutar un solo hilo uno solo por ejemplo alguna configuración alguna cosa algún informar algo del usuario o guardar un archivo muchas veces bueno lo pones que lo haga está en el medio del código paralelo pero esa partecita la hace un solo hilo esa es la construcción single bloques instrucciones que vos pones a partir de single lo va a ejecutar uno solo hay una diferencia con la sección crítica la sección crítica la ejecutan todos pero no al mismo tiempo importante importante una sección crítica todos están compitiendo y en un momento determinado alguien puede ejecutar el código sale y otro lo ejecuta la simple no una vez que un hilo ejecuta la sección single ya ningún otro hilo lo ejecuta siguen pasándola esta es muy parecido el master es muy parecido al anterior solo que hay una hay un hilo que normalmente se lo den como el hilo principal o el hilo master y esta es una manera de hacer un single pero que lo ejecute el hilo master es muy parecido al anterior en el anterior lo puede ejecutar cualquiera y cualquiera que lo haga está bien en esta lo tiene que ejecutar solamente lo va a ejecutar uno solo pero ese uno solo va a ser el master que normalmente es el hilo número 0 es más restrictiva que la anterior y los barriers muy bien y después lo que te dice bueno efectivamente hay cosas que te hacen te pueden modificar levemente el impacto de poner un un single y un master que dice está hablando de las barreras ¿por qué hay diferencia ahí? porque como dijimos al principio en el single cualquier agente la ejecuta en particular el primero que llega la ejecuta entonces quizás mientras el resto todavía no terminó de hacer lo que estaba haciendo antes el primero que terminó llega a esa sección la ejecuta y la termina y ya el resto ni siquiera pasa por ahí pasa de largo cuando usas master todo el resto se tiene que quedar esperando hasta que el master llegue y ejecute esa sección el hilo master entonces eso te impone también una demora adicional un poquito de demora te impone una barrera en la que todos los hilos se quedan esperando hasta que el master entre a esa sección haga la ejecución y termine después podemos usar el barrier que es una construcción también para evitar que por un punto de sincronización en el que todos los hilos tienen que llegar hasta ahí hasta que no están todos ahí no se continúa la ejecución eso es el concepto de barrier muchas veces se usa para tomar tiempos otra razón para poner explícitamente un barrier no es raro que encontrar pero ocurre o sea si vos tenés que sí o sí para poder avanzar estar seguro que todos los anteriores hayan terminado con su cómputo individual tenés que poner un barrier en muchos lugares o muchas construcciones de OpenMP tenemos un barrier implícito que no se no se escribe pero los hilos no continúan hasta que todos no hayan terminado con la sección anterior como perdón el código está ahí acá es explícito le estamos poniendo el barrier pero también en el paralel anterior le podés poner si querés que haya un barrier después también pero no importa es un detalle cuánto nos falta cinco minutos a ver para bueno vamos a avanzar rápido quedan cinco minutos antes de terminar ¿sí? aparte de las cosas que funcionan en las construcciones que vimos el runtime de OpenMP nos da algunas funciones o algunas variables que podemos usar directamente así que nos ayudan a nosotros a ajustar el paralelismo en el código una de las más usadas es le preguntar por código cuántos threads tenés ¿sí? porque no sé tu trabajo vas a hacer algo dependiendo cuántos threads haya y eso a veces hace falta hacerlo en código cuando tu código es genérico y no querés accederlo a través de la variable ambiente o lo que sea que es más complicado entonces OpenMP te dice efectivamente cuántos threads tenés en ese momento en un pedazo de código y esas funciones OMP GetNumThreads fíjense que acá estamos metiendo nuevas instrucciones o nuevas funciones entonces ya el código ya no es más el código original sino que cambia un poquito y también podemos decir setear la cantidad de threads que vamos a tener en una sección en un pedazo de código con el SetNumThreads esas dos están disponibles hay que hacer un include para poder usarlas en C pero están disponibles a nivel código ya no son meta instrucciones o directivas al compilado sino esas son llamadas a función es hablarle al runtime de OpenMP muchas veces uno saber el ID del thread te sirve por ejemplo para guardar cosas en archivo o para poner el nombre a los logs para que cada cada hilo guarde pedacito de la parte que le corresponde entonces es interesante que la salida no la haga uno solo sino la mantiense en paralelo y después la unís al final y eso lo podés hacer poniendo el nombre de archivo el thread ID eso se usa muchísimo yo lo uso un montón en los printf en los printf también claro si, si, si ni hablar cuando iba guías es claro y el max threads me sirve para limitar cuántos threads se van a se van a crear por ejemplo te dice cuántos se van a crear en el próximo thread me da el límite si yo limité por variable ambiente y después volví a limitar en el código este valor me va a decir efectivamente cuántos son las posibles y los que se van a crear máximos porque si uno yo tengo una variable de unas sections se va a crear en la section posiblemente menos que ese máximo y este es el mundo del dolor o uno de los mundos del dolor que es openMP MPI esto es lo habitual en general cuando estamos trabajando en un clúster nosotros accedemos a los nodos y dentro de los nodos es muy eficiente programar con openMP como vimos y es muy poderoso la herramienta de openMP pero openMP se termina en el nodo si uno quiere usar varios nodos necesita más poder de cómputo para resolver su problema ahí tenemos que usar MPI que es el objeto del tutorial que empezará en una hora entonces dentro de cada nodo usamos openMP y para comunicarnos entre las distintas máquinas lo que se llama más a nivel de procesos usamos MPI MPI no es la idea de darlo ahora sino que lo vamos a dar después los que tengan de vuelta nos sufrirán un rato más en un rato pero básicamente me da herramientas para poder por medio de mensajes de red comunicar información y sincronizar los distintos procesos pero bueno lo vamos a ver más en detalle acá hay un ejemplo el ejemplo 8 que está puesto acá es exactamente los que vengan con MPI vamos a ver ya hay que escribir código no es el el espíritu de MPI no es tenés tu código secuencial y agrego unas directivas y tenés paralelismo no es acá pensalo de cero para que funcione en paralelo y ese pensarlo de cero incluye también pensarlo para que funcione con OpenMP dentro de cada nodo acá hay un ejemplo que usa las dos cosas tenemos directivas del estilo MPI que son las que empiezan con MPI y después cosas con Pragma Paralel de hecho este programa lo están viendo en pantalla solo imprime algo solo dice es fantástico todo esto para imprimir la cantidad de threads dentro de cada proceso dentro de cada máquina si tienes varias máquinas vas a poder imprimir cuántos cuántos hilos tienes en cada máquina bueno esto va a ser parte de bueno si ya medio como para discutir no tenemos mucho tiempo pero es una tarea que les sugerimos hacer piénsenlo y nos pueden contactar eventualmente si alguno tiene una duda no hay ningún problema tanto de Robinson a mí nos pueden encontrar ahí en el ciberespacio y la idea es que tenemos esto un código en C que calcula algo muy difícil lo que calcula dice Ari Riva calcula pi y bueno la idea sería correr esto en paralelo como lo paralizamos usando OpenMP que es lo que dice acá la tarea y ver básicamente como haríamos para variables privadas variables compartidas secciones críticas como pensar esas cosas como para maximizar el paralelismo y creo que con esto bueno hay otro ejercicio más que también les queda eso es una motivación para ustedes y eso son algunos trends algunas cosas que se están haciendo en OpenMP como lo dijo Esteban al principio OpenMP es parte de un consorcio de las grandes empresas donde está Intel IBM Microsoft la Universidad de Buenos Aires la Universidad Central de Venezuela las grandes están ahí y y y eso son cosas que se están haciendo en vivo hoy hay grupos de trabajo haciendo este tipo de cosas entonces bueno es más una motivación para que vean que esto no es una tecnología que es una moda que tiene 30 años bueno 30 no realmente 26 27 años sí pero salió salió el estándar en el 96 así que venía de antes ya en formación entonces es una tecnología muy robusta muy usada y es prácticamente un estándar entonces por eso siempre es útil que ustedes lo conozcan y que por lo menos si no lo van a trabajar a bajo nivel sepan que las herramientas que ustedes van a usar en el mundo paralelo seguro que están usando OpenMP entonces es bueno siempre tener ese conocimiento y ya con eso termina el tutorial ya realmente este es el final la página que siempre tiene que estar en el cual le damos nosotros las gracias a ustedes por estar en el tutorial porque como se dan cuenta a Esteban y a mí nos encanta dar clase de este tema y bueno estamos a la orden de ustedes para cualquier comentario para cualquier correo han preguntado varios acerca de las grabaciones eso no lo sabemos todavía porque hay que hacer eso sí las vamos a vender porque esto es único 250 dólares la grabación se entregará al comité organizador y esta va a publicar en el repositorio de Carla 2021 exactamente nos van a poner pelo a mí me van a poner pelo así nos van a sacar las arrugas después de ese procesamiento que lo vamos a hacer en paralelo será publicado y dentro de una hora y fracción comenzaremos un tutorial de MPI que es la segunda parte con la última lámina por favor Esteban ¡Tatán! ¡Uy! hay una GPU ¿y cómo hago con GPU y OpenMP? ¡No puedo! ¡No puedo! van a haber PUDAS y van a haber PUDAS sí, sí aparte lo más divertido es que ahora ya con esto terminamos prometo el escenario actual de tecnologías en HPC es divertido porque tenés OpenMP para diversos núcleos pero aparte en un nodo podés tener varios nodos entonces MPI para hablar entre distintos nodos pero en cada nodo también podés tener aceleradores que pueden ser GPUs para algunas cosas y también FPGAs entonces hoy en día hay como el universo de tecnologías que están a disposición de cómputos y que hay que saber para cada cosa hay algo que anda bien y hay algo que no anda bien entonces hay que saber qué cosas o qué cómputos van para cada tipo de tecnología de acuerdo a la arquitectura y usarlos y escribir y expresar el paralismo en cada una es distinto así que es realmente un desafío es una época divertida para la gente que estamos en computación así que bueno gracias por por estar y a los que vengan a MPI se divertirán otro rato más y a los que no vengan se lo perderán y estarán tristes saludos jóvenes saludos a todos saludos 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 Gracias por ver el video.